muy buenos amigos bienvenidos al lado oscuro soy tarbón y vamos a seguir la campañita que estamos jugando con nuestro señor de las bestias de los elfos oscuros el indomable record lo dejamos ayer nos llevamos dos buenos capítulos avanzando según digamos los canones que nos marca la campaña en el cual en el primer capítulo tomamos al vión y nos asentamos ya en lo que iba a ser digamos nuestra punta de lanza en nuestras tierras de momento con el nexo del viejo mundo y eso pues nos ha llevado a en el segundo capítulo poder llevar también a cabo una de las aventuras que era luchar con lo que el flejar a ver quién podía suministrar más esclavos más pano de obra a caroncar y al final nos ha permitido la confederación y quedarnos también con el otro lado del charco con la provincia de caroncar vamos a ver si la podemos mantener eso va a ser uno de los objetivos al mismo tiempo estamos mandando a nuestra esa quiera la poderosa a que doblegue a estos norsqueños al mismo tiempo dijimos que íbamos a hacer que nuestro señor intentará parar aquí a estos cabrones y al mismo tiempo después saltar de nuevo al vión para protegernos de el señor de un zuán perdón el señor de tori bresa que está viniendo por aquí la facción de el hijo de puta del cartelero vamos a ver cómo lidiamos con todo esto marienburgo también nos la ventilamos en el anterior en el anterior directo y nos hemos quedado con su provincia enemistando nos no enemistando nos de momento pero cayendo yo creo que peor de lo que ya que hayamos de por sí a nuestros con vecinos tanto el imperio como los señores de bretonia vamos a ver cómo se nos da este este directo a ver si podemos hacer de alguna manera profite también pues un momentito porque tengo el comando puesto lo voy a decir por ahí participa y gana ya sabéis que tenéis tenéis abajo en los cofres en los paneles de touch en los cuales están implementados barajas para total war warhammer me lo recordó ayer que joder lo había olvidado prácticamente por por no sé por qué lo había olvidado y el cabrón de pretoria me parece que fue el que gastó la caja ayer parece que fue pretoria no sólo creo que lo voy a lo voy a chequear que lo tengo aquí las cartas pretoria correcto alguna de las cartas para cambiarle el nombre a una unidad pero hay bastantes más desde poder encarnar un héroe o encarnar un general y si la campaña acaba de manera positiva y vuestro general vuestro héroe ha contribuido de una manera notable a ayudar que eso ocurra pues recibiríais un total war warhammer 12 un dlc lo que os saliera de la punta del huevo amén todo es hablar con esto y sin más después de la de la publicity del spam bueno vamos a continuar tenemos aquí a alma brillante que ya tiene conducto arcano y también nos falta nada para el pedazo dos niveles niveles así que vamos a ponerle alguna cosita que sea que sea perfect que sea profe de resistencia proyectiles para cuando tengamos la montura nos va a venir bien ya tenerla incluida recordemos que es un pegaso volador y aquí lo único que podemos hacer es intentar salvar un poquito armado arnau arnau pero la zona de estar arnau correcto tenemos que salvar arnau como podamos y eso pues nos va a llevar a una marcha forzada para intentar acabar con estos dos cabrones o por lo menos doblegarlos a nuestra voluntad este hijo de puta seguramente se tirará pero tenemos que proteger la ciudad así que vamos a marcha forzada y la provincia en teoría debería seguir aguantando porque proporcionamos ese orden público estando ahí guarnicionados o sea que nice mar en burgo subirla yo creo que es necesario para que aguante en un futuro cuando tengamos que ir moviéndonos tanto por orden público como por otras cosas esta señorita ya tiene casi 20 estandartes yo creo que debería dar más que de sobra para llegar aquí partirles la boca a estos cabrones intenta no comerte el este no entiendo por qué te quieres comer el torbellino o sea la guía es peor que el puto google a ver tenemos que ir aquí básicamente además que no tenemos desgaste en alta mar nos seguimos moviendo teníamos un asesino caín y tan correcto que tiene que ir haciendo de las suyas también podríamos aquí seguramente llegaremos más tarde que ella seguramente o no llegaremos casi a la par lo digo porque a lo mejor nos compensa antes irnos a esta ciudad a la bahía de los glaciares igual nos compensa antes irnos ahí el arca sigue sin crecer cosa mala a estas alturas deberíamos meter un poco más de crecimiento me da igual el crecimiento y vamos a por los compañeros sanguinarios a mejorar un poquito nuestras arpías definitivamente no se puede ir hacia atrás cuando se avanza o por supuesto cuando se queda atascado compañeros sanguinarios para mejorar a nuestras arpías incrustadas con nuestros ejércitos mejorar esto es mega profit no mucho hombre pasamos pasamos a ciento veintipico ciento veintipico ciento veintipico todo suma atana todo suma vamos para allá vamos para ella podemos hacer buenas migas con alguien más el culto del placer sigue guay estamos empeorando con el pobre mal equis que se ve que no le gusta que nos veamos bien con su madre con la mil del juego así que vamos a pasar ya de más parlamentos e historias veremos a ver cómo cómo acaba si nos ataca uno o otro yo imagino que se retirará no creo que llegue aquí no llegas a golpear no en marcha forzada sí pero no sé si llegas me parece que no llega en actitud normal y si llega pues mala suerte amigos pero teníamos que ir hacia el norte tenemos que ir hacia el bien todas formas podríamos mandar el ejército de sakira a proteger al bien pero quizás cuando destrocemos el primer pueblo el carcelero nos va a poner un poquito en jaque con los movimientos y ahora mismo pues a ver si los dos ejércitos podemos trasladar dos o sea que ser eficaces por lo menos en sus turnos nuestro señor raka tiene que sabía que te ibas de verdad de verdad de verdad no de verdad la ia nos ataca siendo un rango 6 de fuerza estos siendo defensivos estás está más preocupado de conservar sus fronteras que en expandirlas la conquista no le interesa a ver creative assembly yo entiendo que la campaña legendaria que es una cosa que ragueo siempre al final te toque romper las reglas entonces no sé para qué tu juego tiene reglas siempre hacemos un poco lo mismo agresor naval o sea fíjate qué rasgo más bonito que tiene que son defensivos no están en guerra con nadie pues bueno hasta ahí podemos podemos aceptarlo pero no sé en qué momento hemos ofendido hemos dañado cualquier reputación de estos cabrones como para que nos declaren la guerra y tener muchos más frentes abiertos ahora mismo sakira se le acumula el curro no podemos hacer nada son cosas que pasan en el legendario rango 6 de fuerza a nivel global eh y nos y nos y nos se viene con todo el gordo y estos que bajan ahora en surcio si es que queréis tocar la polla la ia quiere cuando quiere tocar la polla la toca gordamente cómo va este cabrón este cabrón va viniendo los déspotas del océano estás en guerra con ellos podrías estar en guerra con ellos no podremos no sé por qué no las declara la guerra o sea si fuéramos nosotros ya estaremos muertos ya lo sabéis este señor todavía le va a quedar un poquito hasta que pueda llegar pero nos lo va a poner nos va a joder la vida yo lo voy y ya lo voy diciendo tenemos que llegar aquí espero que no tenga tres ejércitos ahí metidos al principio no tendremos que acceder marienburgo para ir a por estos estos cabrones de verdad es que fijaos que puta mierda de ejércitos vienen pero es que como van a marcha forzada pues no podemos atacarle a este sí que podríamos atacarle dime que sí que llegamos a por este señor llegamos si llegamos repartimos la boca no te vas a quedar aquí de rositas y tú ya puedes inspirarte y abrir un poquito camino gracias amigo enemigo muerto en combate perfecto que nos sirva un poquito de experiencia que nuestro señor siga subiendo reemplazo de bajas más 5 en territorio extranjero reemplazo de bajas enemigas menos 10% en los ejércitos locales enemigos orden público en la provincia local criados en libertad me gusta ese raswell programa para cría baja capturas después de batalla mayor probabilidad de que se creen monstruos a los rediles los carros fustigadores y los lanzavirotes destripadores consiguen munición de garra de arpía lo que reduce la movilidad del enemigo interesante cazadores en manada caballeros gélidos siniestros carros 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 y depredador alfa creados en libertad me gusta aunque ahora de momento no estamos en esa tesitura de necesitarlo programa de cría ataque cuerpo a cuerpo más 8 tenemos dos unidades una hidra y un caribis nos podría venir bien habilidad aliento helado para las unidades de caribis que no tienen me parece que ningún tipo de escupitero y aullido avisar para las hidras aullido avisar es constante y quita del liderazgo explosión poderosa y fuerte contra una sola unidad me gusta el programa de cría los señores de las bestias estaban tan preocupados por si podían o no que ni se pararon a pensar en si debían es el gran dilema siempre entre la ciencia y la ética vamos a llegar y nos vamos a quedar en nuestro territorio por lo menos para estar guarnicionados a acelerar un poco la velocidad de reclutamiento o sea de de instrucción de nuevo y no podemos hacer mucho más podríamos hablar con y verse a ver si quiere frenar esta escalada de violencia que no lleva a ningún lado pero parece ser que no el punto de placer podríamos mejorar muchísimo más y está empeorando no entiendo por qué empeoramos de verdad penalización con la confederación configuración es decir con la bueno supongo que eso se nos irá tarde o temprano a Toribrese pues seguimos ahí dándole y el resto es que no tenemos buenas vigas al haber hecho la confederación pues tampoco los elfos oscuros nos tienen en alta estima aquí debería de liarse este va a perder recursos supongo que al estar guarnicionados aguantaremos un poquito el tipo pero tenemos muy poco descuento de mantenimiento a 50% que tenemos aquí amigos para defendernos tenemos casi un ejército de 20 apenas hay lanzas podríamos meter unas cuantas lanzas para defendernos podríamos meternos unas cuantas lanzas para defendernos las cuantas lanzas estamos hablando de dos lanzas eh más no creo que podamos bueno se nos caen en 160 por lo menos que haya un poquito más de número para parar esa ofensiva imagino que vendrán aquí a la ciudad a la ciudad portuaria y si no pues a ver cómo lo hacemos tú casi estás y a ti te falta también poquito vamos a ver si solventamos a ver si solventamos el tema de los Norskames y podemos derivar nuestra furia y nuestras criaturas hacia objetivos que merezcan más desde luego nuestra atención el problema es que sakira se va a tener que quedar un buen rato eliminando unos queños se va a tener que quedar unos cuantos turnos para eliminar a dos facciones cuida que estos cabrones al final vienen me cortan el reabastecimiento del ejército del señor y toribrese que en cualquier otra circunstancia el barco pirata ese que estaba ahí esa pacción pirata que estaba cercana hubiese atacado a este barco a este cabrón pero no no será hoy no será hoy cuando la IA decida hacer lo que normalmente haría contra ella misma por supuesto por supuesto ¿a dónde va usted? atacar al jugador pase pase matelo no pasa nada eh grandes piratas igual se han pegado de hostias no, porque sigue aquí el cabrón no, no eran estos eh no eran estos no eran estos vamos a ver si han desaparecido del este igual que sí que se han dado de hostias no, están los despotas allí todavía sí que eran esos correcto entonces sí que eran esos me cago en tus muertos llegan con desgaste aún así nos va a doler mucho nos va a doler mucho al final tendríamos que haber mandado a Sakira para allá pero prefiero realmente no le vamos a dar a ver si sí que le vamos a dar sí que le vamos a dar sacamos Sakira terror con colmillos ha capturado un mammoth salvaje bueno rakar está orgulloso de ti te pone el pulgar hacia arriba desde la hegemia huevo de dragón negro también fuerza del arma alto elfo esclavo nos va a venir muy bien ese tenemos que incluirlo en nuestra lista ya alto elfo esclavo ya lo tenemos posibilidades acciones de una dreta la espada arruina el escudo o era la espada o el talismán el huevo este es vale que tenemos salvación especial 12% este tiene la buena la espada arruina no está mal y el escudo dijimos que es el que había vale pues la señorita ya está ahí ha subido a nivel puntito mis huevos también vale perfecto y podríamos que quedarnos ahí no podemos hacer mucho más realmente uff bah movimiento brutal eh vale vamos aquí vamos aquí no lo quieres poner difícil eh amigo vamos a por él roba cráneas vishus escupen goblins va fuerte eh son todo golden grahams vienen a muerte con sus estandartes oro de no haber hecho nada más que caminar y recordemos que ahora los caribis escupen fuego y que las hidras tienen un reductor de moral alrededor vamos a comenzar el despliegue pero vamos a esperar los refuerzos prefiero que nuestra carroña de de lo que viene siendo la guarnición también asuma parte del daño principalmente porque nuestra frontline pues está bastante tocada nuestra infantería pues no está re instruida con lo cual estamos bastante jodidos en ese aspecto nos vamos a quedar aquí formando y cubriendo a lo que nos interesa por supuesto y vamos a dejar a las sombras en el flanco izquierdo cubriendo quizás algún tipo de internada de los orcos que no creo que no creo amigos pero nunca se sabe vamos a poner el reds en el flanco para que también corra y vamos a dejar los lobetes también en este lado vamos a hacer el grupo número 3 como siempre con los tochos vale vamos a poner el señor de las bestias por aquí vamos a dejar un poquito tanto el caribis como la hidra que escupen nos vamos a dejar el frontline quizás un poquito también sabreando ese mamut y vamos a dejar a nuestras artías hay que tener cuidado porque los orcos salvajes meten bastante incluso sus arqueros nos pueden alegrar el día vamos a coger la hechicera y la vamos a colocar aquí con nuestra puta mierda de maná que tenemos a todo esto vamos a esperar los reemplazos que empiece a venir por favor vámonos ya vámonos ya porque no sois muchos sois no sois mucho pero sois lo que el bueno de rakar espera de vosotros un puto muro de carne el cual vaya a comer hostias y a salvaguardar la integridad del ejército de tu señor para ellos se van a tener que acercar estamos nosotros tenemos artillería ellos no que formen como les salga de los cojones arqueros orcos orcos incluso los lobos van a tener problemas para acabar con estos orcos arqueros por eso quiero que el tiranosaurio retz queremos que nuestro mordisquitos que nuestro satán sea capaz que nuestro satán sea capaz de cazar a estos cabrones incluso el mamut porque no vamos a hacer que el mamut flanquea hacemos movimientos como si estuviéramos en línea en fútbol americano en flutbol vamos a colocar a nuestro señor aquí y a nuestra señorita aquí empezamos a abrir fuego hay que recordar que este hijo de puta hay que reventarlo que dice la mantícora tenemos que deletear a su principal artífice cabronazo que es el da igual que penetremos mucho con esto no vamos a hacerle más daño por ello podríamos tirar ya una mantícora si quisiéramos eso sí que es verdad para ir dando por culo la mantícora nos vamos un poquito más atrás vale vamos a hacer que esto forme parte también del o sea el grupo número uno se expanda hasta estos confines el grupo número dos que incluye a estos también correcto no ataquéis a menos que os lo pida amigos y nos vamos cuidado que quieren jugar quieren jugar vámonos allí ya vamos a empezar a hacer un poquito de amigos vamos a sacar nuestra señora la mantícora vamos a partirle la boca a ese cabrón vamos a tirar un huevo de pascua por aquí un huevo kinder vamos a cazar a arqueros vamos a cazar a arqueros con estos correcto y vamos a ayudar aquí vamos a pegar aquí y vámonos a por estos vámonos a por estos no vosotros cazar aquí cazar aquí si podéis por favor la mantícora que vaya a cazar aquí al vuelo su señor ya está comiendo nardín me viene perfecto vosotros perseguid el resto que acuchille como pueda bueno escucha tú vete para acá que aquí se lía partita y se lía partita nos merece la pena tirar vosotros venid por aquí por favor vale perfecto vosotros tú dónde vas guapa quédate aquí vale perfecto perfecto está comiendo nardo nos viene muy bien nos viene perfecto vamos a coger una de estas señoritas y que persiga a su señor que no vuelva me parece perfecto tenemos que echar un cable ya a nuestro Tinosaurio Rex tenemos que ir a por mordisquitos y echarle un cable ya y para eso pues igual nos conviene que nuestro señor también empece a repartir un poquito de amistad vamos a cogerle y que bascule hacia su señor vamos a coger los arqueros tire para acá estamos tirando todo esto estos cabrones me están aquí ahogando la fiesta vení para acá e incluso tú pégale un buen juja a ese cabrón vale perfecto estamos allí persiguiendo correcto dónde está nuestro señor está allí ese cabrón 7 necesitamos decirle pega un poquito más fuerte amigo pega un poquito más fuerte ahí vale perfecto va y Shakira vale cogemos a este dragón 7 cogemos esta hidra dónde cojones está el puto caribis el caribis está aquí dándolo todo también perfecto nos viene bien vamos a coger estos dos arqueros y que siguen aquí acaban de tirar un guac me parece perfecto vamos a coger a estos que ayudan aquí a los lobos que lo van a pasar mal correcto es nuestro dinosaurio también lo está empezando a pasar mal a ver si podemos quitarle esa puta mierda esta puta mierda por favor vale se lo quitamos ya le damos un poquito de amor vamos a por estos orcos aquí vosotros estáis pegando no sé si estáis pegando o no vamos a coger a esta señorita la vamos a tirar para acá vamos a tirar un conductor canon que no nos saca de pobre estos cabrones están huyendo me parece perfecto vamos a por ellos vamos a por ellos vamos a por ellos vosotros aquí a luchar a luchar vamos a hacer un grupo y todos ahí a golpear tenemos que seguir quemándolos estos hijos de puta se van a ir pero que no se vayan de rositas por lo menos de rositas que no se vayan vamos a coger los grupos rápidos que son los lobos obviamente y las arpías para que empiecen a cazar para el tirasolores pese a que esté tocado que también vaya a perseguir un poquito tú a ver si puedes salir del combate este es lento de cojones pero por lo menos que también persiga vamos a hacer que nuestros arqueros corran y me parece que ya mucho más no podemos vamos a colocar aquí los lanzavirotes y que también abran un poquito de fuego estos no creo que lleguen a nada de ahí a ver si puedes llegar tú con el aliento que no creo porque corren bastante obviamente van descalzos los cabrones que más queréis lo del contrato de Capcom son irrespetarres y no lo he hecho que crees que es cierto no sé de qué me estás hablando no he leído nada de eso chiquito no sé qué dicen que va a ser exclusivo o algo me imagino que me estás tirando por ahí la caña o sea que va por ahí el asunto no lo sé eh ojo que se escapa aquí todo el mundo eh vale tú escápate todo lo que quieras pero no vamos a poder ojo los lobos 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 los lobos acaban de quedar huele un poquito a pelito frito vamos a ver si podemos seguir corriendo vamos a tirar un poco del aliento supongo que dices que es algún tipo de exclusividad por parte de sony para que el juego salga solo en by playstation que le pasa al mamut y a la textura mamut lento pero seguro lento pero seguro te estampa y te revienta eso sí que es verdad bueno vamos a coger las arpías y que sobre todo a por estos grupos de infantería que me van a dar más por el culo lo que no entiendo es vosotros si os he dado a correr que hacéis que no estáis corriendo en qué en qué puto mundo no estáis corriendo el dinosaurio rex que también vaya por estos que corren bastante vosotros dejad de correr ya porque os van a hacer más bajas los bichos que vosotros las que me vais a ofertar vamos a intentar llegar con los monstruos rápidamente el mamut parece lento pero es tocho que va que han sacado luces con datos de captain y sonic en el que el juego no puede ser superior técnicamente en ninguna otra plataforma y mierdas así bueno eso en pc sabes que moders me da igual sabes que sí que sí pero técnicamente en pc eso es inviable que pueda llegar a hacerlo sorry blake qué pasa blake cómo estamos señor blake scott máquina bueno pues aquí estamos intentando acabar con estos cabrones hola gracias por acompañarnos en el mandado de oscuridad bueno cuentan eh no hemos puesto un sautito eh porque mis huevos porque no funciona porque no has puesto pues teoría es high no al lado digo no no sonaba cabrón porque no has puesto bien el lado vale a ver si podemos terminar de cazar ahí aquí se nos van a escapar unos cuantos hola hola doble qué pasa play cómo estás se nos han escapado bastantes pero ahora iremos a su casa a su casa y a su caza y me parece que si todo va bien este ejército es el último de los robacranios que no sé por qué suena doble solamente hay uno abierto qué le parece la campaña la campaña lo estuve probando con acceso anticipado un día estuvo jugando varios turnos no solamente en Albion me parece que fueron dos o tres para mirar un poquito cómo iba el rendimiento las cosas que podía hacer Rakaer etc y me pareció tan pobre el acceso anticipado que nos dio Creative Assembly a todos los creadores de contenido no solo a los que tenemos un canal más pequeño que mis huevos morenos decidí darle y aparte mientras que no había estado streameando pues había quemado mucho Total War Warhammer jugando yo solo entonces pues dije pues no le voy a dar la campaña pero ahora como tenemos un lapso de tiempo pues como tenemos un poquito de tiempo he dicho pues antes de Resident Evil 8 pues vamos a darle sí que se vayan un poquito eh venga a barrer la mierda de los eh a las cuadras a las cuadras tenemos una cosa que es que le tenemos que atacar no podemos quedarnos mirando tenemos que ir a partirle la boca no podemos quedarnos aquí no podemos darle tiempo es una unidad nómada con lo cual puede seguir embistiendo una y otra vez nos ponemos eso a máximo a legendario cogemos a nuestro señor y le vamos a poner estamos ya a dos niveles de tener su hostia entrenador de bestias más 10 a las unidades de caballeros gélidos 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 bonificación de carga arpías hidras bien me parece entrenador de bestias el perfeccionamiento de la afinidad de los truqui con los animales les garantiza que las bestias sigan sus órdenes con obediencia acceso reducido yo no he visto nada de resident evil 8 quitando los dos vídeos que ha subido capcom y ni siquiera los he visto enteros porque no quiero quiero cero spoiler quiero tener la sensación de jugar no quiero ver a a nadie jugando una demo que me saque un 10% del juego un 5% no que le por culo no resident pero el laberinto contra lo que hicieron con las demos yo es que paso de ese tipo de historias amigo y hemos atacado en 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 too fast to furious corriendo en auto eh aunque perdamos los 26 lanceros me la pela porque los íbamos a perder lo sabía hasta el apuntador que íbamos a perder los 26 lanceros porque la ella es así sabes tienes 26 lanceros ahí uuuh al hoyo espada de esgrima más esclavos para caroncar oye que mierdas han sacado demos de medias horas de racing evil paso paso osea es que no he visto nada no quiero nada y cero spoilers de en el chat de cualquier cosa que sea fundamental de racing evil osea paso paso roba cráneos a tomar por culo más 3 a atacar vale somos atacantes natos nos falta una unidad de lanceros ahora mismo si quedamos un poco o pegaso negro que lo tenemos ahí nuestra señorina ya puede volar por y surcar los cielos tenemos una cosa buena y es el hecho de que ahora mismo pues eh podríamos fichar una pia más y acascarla aprovechando que este hombre si que hace fuerte a las arpías y ya más que nada por no perder un turno de y además son gratis el mantenimiento hostia tías que son gratis el mantenimiento ya me llama mucho para tenerla a nuestro lado vale eh tenemos que pirarnos esto no tiene puerto cierto no es cierto pero estamos más cerca de llegar al vión no no tanto no te lo crees ni tú pero si de la valle de los glaciares vamos a estar ya vale vale correcto correcto spoiler spoiler 0 cabrones puedes asaltar la guarnición algún año de estos vale me parece adecuado que algún año de estos puedas aquí seguimos con esto y estos cabrones que nos van a deletear tenemos 900 de tal este señor puede subir el el arca me parece adecuado y tenemos 900 ojito que tenemos 900 lo puede decir tres veces 110 110 vamos con un par de de bucaques de bucaques máximos no creo que llegue a pegarnos ahora o sea tenemos un turno más qué efectos tiene como facción y con general rackard una duda como que qué efectos me estás contando qué efectos yo te los cuento no te preocupes si nos vamos a efectos un poco si nos vamos a la facción en sí efectos de la facción tiene lo de los rediles los rediles es que tenemos una posibilidad bastante alta en cada batalla y dependiendo de donde estemos luchando de acuerdo de capturar en la batalla a animales no los tiene que tener el ejército contrario si no pueden venir por el hedor ser carroñeros etcétera venir y tú tienes y se te quedan en el redil el redil todos los ejércitos de las mil fauces disponen de un botón abajo en el reclutamiento en el cual puedes bueno mientras que estemos en marcha forzada no y ahora no te lo puedo enseñar así que me cago en los muertos pero es este botón con este botón podemos se nos van acumulando estas bestias que a través de eventos x batallas mandamos a partidas de caza y de exploración podemos seguir cogiendo cualquier tipo de estas unidades que la tendremos de manera instantánea reclutada en este caso las arpías ya son gratuitas para él y tenemos 6 se van almacenando y metiendo ahí de manera continua para siempre bebedor de magia resistencia a la magia 50% a las unidades de hidra y más 10% a las unidades de hidra de guerra para todos los ejércitos vas a subir mi réplica salió el otro día negativo chiquito no jugamos aquí a juegos que lleven prácticamente una etiqueta japonesa porque ya no son mi rollo no terminan de emocionarme esos juegos aparte vuelvo a decir me apetece darle esto me apetece darle igualmente por las noches me lo paso bien con Tarkov pero no quiero solamente hacer Tarkov por eso subo Total War que es mi otra puta pasión pero no no vamos a darle a Nier Automata le daremos ya bastante a Capcom con Resident Evil la hoja de ruta para el canal va a ser en principio si no sale nada que digamos sea express y sin anunciar que ostia acaba de salir esto y me gusta y lo traigo la hoja de ruta va a seguir siendo Total War Warhammer supongo que la campaña nos aguantará o estará cerca de aguantarnos hasta el día de salida de Resident Evil yo calculo que sí aproximadamente igual la acabamos antes que nos follan igual la la acabamos express y ya está eso es así día 7 del mes que viene sacarán Resident Evil 8 lo estaremos dando y pasándonos la campaña en el modo más difícil que nos deje el juego porque normalmente en los juegos de Capcom siempre te tienes que pasar el juego para que te deje un un nivel de dificultad máximo pesadilla o lo que sea pero no lo vamos a rejugar dos veces no lo pasaremos en el nivel más difícil que nos dejen en el momento jugado después empalmaremos el día 14 si no recuerdo mal de Mario Sale Days Gone que tengo muchas ganas de ver cómo hacen el port para teclado y ratón yo creo que en gráficos y movidas para un ordenador no va a haber problema pero control sí y si todo va bien también a final de mes esta le iremos Biomotient que tiene una pintaza brutal el último vídeo que han sacado y Rakard que bufos da a su ejército como general Rakard una de las cosas que tiene principalmente perdón eh que te lo ponga por aquí Rakard tiene muchísimas cosas muchísimas cosas como caudillo tiene defensa más 8 para todas las unidades de monstruos reclutación menos 1 a las unidades de monstruos nunca siendo inferior de un turno si tienen un turno se quedan uno tiene la habilidad látigo y mirada el señor de las bestias que no son magias son habilidades una para quitarles el descontrol que es un poquito más corta por eso merece la pena este hombre no tenerlo lejos de sus bestias importantes y la otra que pega un pequeño bufo a su a sus unidades vale que mete velocidad ataque daño y demás solamente a una o sea solamente señala una le dice encabrítate y la revienta y con el látigo oye Tarabona has visto qué serie ha sacado en el flix sombra y hueso se llama está chula me he quedado mirando 10 minutos chiquito pero si tiene una pintaza y la vamos a seguir muy cerca esa serie le voy a dar fuerte pero solo he podido ver 10 minutos lo que me permite el tiempo amigos esta mañana ride con Tarabín al parque y hacer cosas y ahora ya estamos aquí o sea el tiempo vuela y no hay para todo luego tengo que descargar directos tengo que hacer otras cosas tengo que subir a youtube o sea mucho purro mucho purro nada hombre Blake es un señor además es un antigrandes estamos hablando de que lleva una lavarda no tiene malos stats Blake tiene 105 armadura que aguanta muy bien un cuerpo a cuerpo que quita liderazgo pero quita liderazgo porque obtuvimos en el capítulo de ayer hicimos la aventura para el látigo de la agonía luchando contra el ejército de Nakai vale y nos da un movimiento en campaña un 10% fuerza de alarma que ya tenemos nada despreciable 543 no es un mal sueño no es un duelista pero si que es un señor a tener en cuenta que te mete unas hostias como pares y sobre todo gracias a 60 de defensa y que así se trata que está muy dopado este señor el día tenía que tener 36 horas joder ya te digo la vida no da para tanto da para lo que se puede y se saca el tiempo de donde sea necesario tenemos miedo tenemos miedo tenemos miedo ya veremos a ver cómo cómo va esa película nos queda movimiento que ya no sé si pasar turno o qué cojones no nos queda nada por hacer tenemos 8.000 hay alguna provincia que merezca la pena me estoy olvidando de estos señores y nos va a ir a la mierda vale aquí podemos hacer mejoras de estas que no nos van a ningún lado quizás en los asentamientos menores en el cabo de los esclavistas a lo mejor ponerle un poquito de murallita no tenemos enemigos aquí y estos 3.000 estos 3.000 6.000 ya sí que no voy a gastar aquí tenemos excelente de población pero tenemos que recoger 4 y ya el resto de las de las ciudades están upgradeadas o sea que tampoco es profit y marienburgo en principio en un turnito tendremos cosas que construir esos 6.000 nos puede valer nos puede valer para marienburgo yo creo y porque se le cuenta tener palomas digo arpías con racar con racar merece la pena principalmente aparte de que tiene un mantenimiento gratuito con las jodidas arpías vale play estamos hablando de que el primer punto especial que le puedes poner en su cadena de talentos es volat preciosas volat que aumenta el daño de penetración de las arpías 5 puntos o sea que es una mierda vale pero sobre todo el hecho de vuelvo a decir que tienes muchas cosas para topar a las arpías y merece la pena más de lo normal porque son unas unidades que no son malas que no son malas para el papel que hacen y estamos hablando de que tienen un ataque cuerpo a cuerpo de 50 una defensa de 49 pese lo malo que tienen obviamente es que tienen muy poca armadura pero son jodidamente rápidas 82 de velocidad el ataque cuerpo a cuerpo es lo malo que tiene pero para distraer ese tipo de unidades que te dan por el culo la verdad y fuerza 49 del arma meten bastante es verdad que tiene un ataque de mierda pero básicamente también por economía no nos podemos tirar todo a carnosaurios y no tenemos carnosaurios para todos ojalá tuviera tener carnosaurios para todos vale el planning si esta señora destroza el fierdo podremos bajar a la ciudadela del plomo por si este cabrón decide en vez de ir aquí dice uff mala idea y tratar venir aquí el rollo es que esta señorita venga a defender la ciudadela del plomo le demos para el jaujas y que esta señorita cuando ya esté libre eso pues vuelva a atacar a los salvajes mientras este señor yo creo que lo suyo sería venir a destrozar la bahía de los glaciares después tenemos aquí a nuestro amigo Wulfric que en principio que nos estamos empezando a llevar mal Wulfric eh colega él está muy encantado de la vida con Bretonia dragones negros correcto rollo murciélagos de los condes vampiro yo creo que sí pero más rápidos más rápidos más débiles yo creo que son más débiles pero son más rápidos tenemos dos tipos de unidades con rakar se ha confederado ya no tenemos ataque lo habéis visto no no tenemos ataque de momento eh que se haya unido a la guerra y ahora este hijo de puta quiere paz ay amigos amigos nos vendría bien eh nos vendría bien hay que tener en cuenta que ya no estamos en guerra con los elfos ya no estamos en guerra con los elfos y necesitamos esclavos y bestias y que mejor mano de obra como esclavos y mejores bestias que pueden tener los norosqueños una polla ojo que vienen mil eh vamos a por ellos sakira se enfrenta a su primer velodrama en el cual pues tendremos que luchar contra un ejército brutal de salvajes eh de norteños batalla del fiero troll con el ejército en movimiento too fast to furious osea que estamos encima agotados vamos a intentar que cojan un poquito de oxigeno hasta que vengan estos cabrones y le apoya un ejercitillo por aquí mira esto si que nos viene bien esto si que nos viene bien vosotros tenéis muy malos stats porque tiene un ataque cuerpo a cuerpo y una defensa que que da puta risa pero sin embargo eh nuestra nuestra heroína si que debería hacer un papel medianamente digno vamos a meterla aquí por favor en el grupo pero eh cáncer al puto grupo me cago en tus muertos vale ahora si no ahora no es por tus huevos no juego osea es por tus huevos que has dicho no verdad ahora si gracias vamos a dejarlo ahí en el medio vamos a poner the dragon the dragon slayer vamos a dejar esto aquí vamos a dejar estas aquí correcto el resto del ejército un poquito a verlos venir creo 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 que nos ataca de ejército grande y el que viene aquí es de refuerzo que es la guarnición podríamos deletearlo fácilmente a lo mejor ni con esto eh a lo mejor no nos merece la pena ni con esto nos merece la pena este ejército tenerlo aquí en vanguardia ahora os lo cuento vanguardia eh y que vaya por ejemplo el dragón que vaya las bestias a por estos despojos aquí podría ser una buena idea yo creo que si vale creo eh ya veremos eh ponemos unas lancitas por aquí cubriendo a nuestra señora ahora si que hacemos un control 1 esto es un impasable que nos pueden ir además muy bien para que no nos gorden de buenas a primeras nos quedamos aquí viene mogollón eh mogollón es un puto es una puta pila de putos eh de putos cabrones vamos a poner dos aquí y vamos a poner esto aquí por ejemplo y esto por aquí no son muy dados a huir pero siempre me gusta mucho sobre todo si huyen no son los muertos o etcétera ponerlo de guardia para que si estamos atacando manualmente a una unidad a la verdad pretoria muy buenas como estamos pues aguantando aquí a los bárbaros que ya es mucho ya es mucho amigo vale nos ponemos aquí un 2 vamos a ponernos un 3 vamos a ponernos un un 3 aquí era gracias un 3 un 4 y un 5 vale iniciamos batalla vamos con vosotros que voláis en principio vamos a por ellos pero de cabeza eh hostia hay lanzas eh igual nos hemos lanzado muy rápido por estos vamos a por estos vamos a por estos y vamos a por estos hostia la moral no les baja apenas eh y yo creía que les iba a bajar más rápido la moral pero resulta que no amigos a lo mejor ahí ha sido un poco cagadiña vamos a acercar un poco los carrets cuánto tarda un dragón en deletear a estos cabrones deberíamos de estar deleteando más rápido a estos cabrones las artías no tienen un combate cuerpo a cuerpo potente venga hombre estáis luchando con un dragón sin señor eh sin señor y aguantando ahí la hostia de marca blanca si de marca blanca pero que mete unas hostias como panes eh en cuanto se empiecen ahí a dopar empiecen a subirle los stats con cada minuto porque estos cabrones que no tienen vida siguen en el campo de batalla no lo entiendo eh no lo entiendo como unidades de paja nos mantienen el tipo y le están quitando vida al dragón tío osea es una cosa que me supera en este puto juego estos son batallas que pierdes osea la vamos a perder porque la IA le sale de los cojones que la vayamos a perder haceros a la idea eh de que esta batalla esta perdida a menos que ganemos a ese hijo de la gran puta dos unidades se nos piran ahora el dragón luchando ahí solo me cago en tu puta vieja eh vámonos por aquí animados a poneros ahí animadoras chi leaders si si eh puedes pegarle gracias que vaya a caballo a ver si podemos contra él cuando queráis máquinas tenemos que usar de huevo kinder de huevo kinder a ver si podemos tirarlo por ahí perfecto ahí estamos fuera 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 que os comen la tostada tiramos para acá perfecto estos están huyendo a ver si podemos ganar el dragón a ver si puede ganar contra tres tiesos de mierda por favor a ver si podemos ganar contra tres putos tiesos agradecerían mucho ganar tres putos tiesos vamos a por esos hijos de la gran puta de la que lanzan hachas vale perfecto vamos a por estos y vamos a por estos y vamos a por estos y vamos a por estos tenemos que seguir haciendo ahí pupa a ese hijo de puta nuestra señora está huyendo no de momento no pero su señor sí tío y su señor aparte de estar huyendo bueno nos sacan un número cuantioso tenemos que hacer que el dragón vuele ya tenemos que hacer que el dragón vuele ya vale tenemos que hacer que el puto dragón vuele ya eh necesitamos ese dragón en el aire necesitamos ese dragón en el puto aire vamos aquí a por estos let's go necesitamos ahí un poquito de amor vale correcto vamos vamos ahí dragón bajando rápido a por ellos vámonos aquí ya se nos han colado estos me parece fantástico que se nos cuelen por retaguardia nuestros saurios esos velociraptores que le hemos dado claramente la orden de que atacaran a los hacheros les asuda la polla y se han ido a por los lanceros como siempre no el legendario no es normal el bufo que le meten al liderazgo porque ahora mismo están prácticamente sin señor y obviamente el número les haga ventaja pero desde luego que sus corazones algo deberían de estar sintiendo no puede ser que nuestro ejército esté más tocado de moral que el suyo que si son bárbaros y todo lo que queréis pero son bárbaros de tier 1 de tier 1 de tier 1 si nos hubiese venido un ejército de 20 de paladines que hacemos pero estas son batallas vuelvo a decir que la IA te las va a dar por perdidas o sea las tienes que perder te guste o no te guste el dragón que se supone que también crea terror sobre los corazones de sus enemigos ahí está le suda la polla vamos a intentar sacar a nuestra heroína para ver si puede lanzar un huevo kinder que le quedan segundos por lo menos que lance uno y a ver si podemos venir a por su puto señor a ver si podemos deletear a su puto tira eso por favor hoy creyendo que íbamos a hacer más daño fijaos el daño que hemos hecho que es una mierda quiero pincharle un palo estos que están entrando como piter por su casa esto está perdidísimo y lo sabe hasta el apuntador disparando a su señor a ver si muere a ver si muere y a ver si se le va la moral a tomar por culo por favor ya vamos a disparar aquí por favor vamos a disparar aquí vamos a coger a nuestra señora y a nuestra señora Pertudes que vayan a por estos por ejemplo el dragón huyendo de bárbaros fantástico unidades que que es normal que huyan totalmente fijaos el dragón huyendo vuela dragón vuela osea es que es increíble que estos cabrones sin general sin nada estén aguantando la batalla aguantando y prestando ahí batalla de rollo estáis muertos vamos a ver si podemos volver lanzar un algo lo suyo se quería lanzarlo ahí lo que pasa es que esto está perdidísimo lo sabe hasta el apuntador lo sabe hasta el apuntador que esto está perdidísimo mira los bárbaros de tier 1 la moral se nos ha ido volvemos a luchar contra un ejército dorado y volvemos a perder contra un ejército de tier 1 dorado que ha aparecido de la nada es que me parece brutal siempre lo que hace la IA me parece espectacular es un detallazo mirar las bajas que han causado estos hijos de puta que es ni más ni menos las que prácticamente hemos causado nosotros no nos sacaban tampoco un número tan desorbitado osea no llegaban ni a ser el casi el doble de los que éramos pero joder hostia puta bárbaros sin señor sin puto señor cuánto aguantan nuestros ejércitos sin señor bueno derrota ajustada a mamarla vale ya hemos perdido algo y hemos ganado algo que ya no estamos en guerra contra los elfos altos de momento algo bueno tenía que tener vale confederación entre el bueno de volver a volver a muerto en combate sakira sakira muerto en combate y este señor encima pues bueno podemos hacer que tenga una arquita que una arquita bien subido no debería ser mala idea una arquita bien subida no tiene que ser mala idea y me parece que es lo que vamos a hacer además podemos fichar para este ejército también algún que otro algún que otro cabrón sete de estos vamos a poner lanceros de momento y vamos a poner tres corsarios vale y el señor que ha aumentado nos ponemos marcando el paso tenemos algo para que pueda posibilidades y de que no le metan una de gasa es buenísimo eso para un señor como este es la defensa especial me da igual y el juego de dragón que hemos perdido me tocas la polla bretonia que viene a liar la parda como no aquí podemos poner pozo minero que me da un poco igual deberíamos de subir quizás el crecimiento que no tenemos nada el puerto de marienburgo nos da solamente 10 de crecimiento que es una puta miseria pero también tendríamos que subir el orden público actualmente el orden público creo que nos renta más porque tenemos la provincia y tenemos el edicto de que aumentar la cuota de producción de esclavos pero si son solo perros correcto son solo bárbaros son solo bárbaros y los pavos ahí luchando y dándolo todo a muerte vale tenemos pasta al haber perdido un ejército osea es algo bueno tendría que haber y tener esto es en disputa correcto en disputa tus huevos en disputa pues tenemos que ir a partirle la boca otra vez a este señor donde nos habrá sacado un ejército a ver si hacemos la lo de asaltar guarnición ahora será crítico fallo fracaso la tarde fantástico especialista aguantamos tenemos 4000 podríamos y deberíamos estamos un más dos increíble pero cierto nos está salvando de irnos al pozo ese más dos con esa provincia perfecto nos quedamos ahí construimos el arca negra creo que vamos a vamos a intentar más que formar un segundo ejército vamos a intentar potenciar el arca vamos a darle 20 unidades al arca y a correr necesitamos el arca tenemos una zona bastante marítima entonces necesitamos necesitamos un jodido arca necesitamos un arca necesitaremos magia que llevará el arca que sería la hostia pero me parece que no tenemos para hechiceras lo tenemos para hechicera vale y... podríamos un arca bajas capturadas reemplazo de bajas más 20 estaría bien perdemos 375 esclavos no es mucho ganancia posterior a la batalla total bajas reemplazo de bajas ingresos por esclavos quiero mirar un segundito si tiramos esto yo creo que en un turno estamos con posibilidad de viajar ya eh osea en el siguiente turno ya viajamos si no nos quedaremos colgados con unidades y cuanto dura el este 15 turnos osea que tenemos tiempo de empezar a ir y que esto nos nos vaya contando sobre todo para acabar con con los norsqueños podemos haber tirado antes y a lo mejor hubiésemos sobrevivido vale veis estamos prácticamente a full en el siguiente turno perfecto este sigue reclutando no correcto vamos que rabia me de esas batallas donde la ia viene y sabe que juegues como juegues vas a perder vas a perder fijaos que le hemos tirado bestias a un ejército sin señor tocado de guarnición y un dragón casi muere y cuatro bestias han ido al hoyo los raptores que es una puta mierda no se para que los puse porque los raptores son mierda pura y dura los jodidos estos raptores vale ya se que nos piramos este señor aquí no se a que viene vale y tenemos al bueno de rakar que también ha subido niveles estamos a uno de nuestro dragón cazadores en manada aquí cuánto necesitamos tres puntos o sea que hay uno que podemos dejar vamos a ponernos reemplazo de bajas más 5 por ciento en el territorio extranjero y del enemigo se las quitamos qué necesidad hay de alimentar criaturas perfectamente capaces de alimentarse por sí mismas let's go y tenemos que ir al agua y tenemos que ir a la vallada de los glaciares bueno la vallada de los glaciares sí este quien está viniendo el... ostia uff ya pasaba ni a tocarnos los cojones eh 20 unidades 20 unidades contra la ciudadela de plomo que tiene carroña de la buena y carroña de la buena que igual deberíamos de reclutar a un señor de las bestias que lo habíamos reclutado más 4 vamos a reclutar al señor de las bestias que tiene 2 de lealtad esta es la mierda también la de alta le podríamos poner un mamut mira vamos a ponerle un par de arpías había dicho de no traer un ejército pero esto cambia totalmente es que venga esta tribu cambia totalmente las consecuencias de nuestras acciones ahora mismo y debemos de ser consecuentes con qué debemos hacer vamos a poner un lanzavirotes aunque contra estos contra estos el lanzavirotes me la pela un poco eh porque el multidisparo y con un poder de penetración contra esta gente me da igual pero así ya lo tiene que se quede deberíamos de hacer corsarios que es eficaz contra infantería y tienen una armadura más tocha a menos que traiga que traerá hijos de puta con con buena armadura a lo mejor pero por lo menos ya son 3 unidades más 3 unidades más ya nos ponemos en casi 20 para poder defender este cabrón sigue reclutando tenemos ahí 8 unidades podemos traer y deberíamos de traer ahora algo de proyectil vale y este señor que siga yendo a por la bahía de los glaciares tenemos que mermar a este y aquí viene este hijo de puta también no te creas que nos va a dejar en paz vale podemos amochar a este cabrón un 36 me la juego a tu casa y ganancias posterior a la batalla sepultureron a tu casa y lo he hecho también por el tema de que teníamos un pseudo efecto del capítulo que era amochar a alguien asamblea de cazadores ya tenemos mantiene 50 a la república en Albion estamos trabajando en ello y asalta algo del imperio y lleva a cabo la acción de un héroe es que cuando viene con sed de sangre y luego está lo de que mandas una orden y un tío una unidad te estopea un stack de 100 correcto osea entre los el Pathfinder que tienen las unidades que hacen lo que le da la real gana que te toca estar micro gestionando cuando la IA lo hace con total esplendor porque para eso es una puta IA no creo que lleguen a pegarnos vale no creo que lleguen a pegarnos pero no nos cuesta nada amigos mover a la a el arca para que preste apoyo balístico digamos a la ciudadela ¿sabéis lo que os quiero decir? osea que llegue su artillería y aquí podemos seguir reclutando no nos cuesta nada y ahora tiene también un poco de apoyo del arca negra vale nosotros vamos para allá esta provincia pues está un poco en la mierda deberíamos de suspender lo del crecimiento para apoyar con población osea quitar población para orden público aquí estamos más o menos bien esto se está construyendo a su ritmo vamos a tener murallas en los asentamientos menores lo que nos dará por lo menos dos turnos para perder la ciudad que es para lo que sirven las murallas recordemos que la ciudadela de plomo no tiene murallas invasor foráneo polmar el sombrío también venga unidos a la fiesta vale se queda ahí lealtad en estado crítico lealtad más tres no interferir este es el señor lealtad menos uno y población feliz tenemos que hacer población infeliz lo siento pero este señor tiene que ganar lealtad porque tiene lealtad crítica osea que estará en uno ya corre el rumor de que el resor ha estado indagando sobre ti de el se dice que es el maestro de espías del concilio negro pero hay nada que pueda probarlo si pudieras coaccionarlo tal vez malekith te tendría más en alta estima interferir malekith prefiere las relaciones honestas si malekith sobre todo eso con esto un rato no interferimos este señor se pone 5 de lealtad tenemos una lealtad tranquiloski este señor viene otra vez con un ejército de de mierda pero que nos va a abrir el culo tenemos el local y el almirante del arca para seguir reclutando y deberíamos y podríamos y tendríamos que usarlo y este señor debería de seguir también reclutando tendríamos que esto es puerto la bahía de los glaciares creo que tiene puerto correcto osea el arca se podría ocupar de ello había unos cabrones bárbaros por aquí que ya no los veo y tenemos a carlos francisco que está viniendo con todas a intentar deletearnos pero me interesa cuanto antes quitarme a estos hijos de puta vamos a ponernos cerca no llegaríamos a pegarles ni de coña osea que vamos a quedarnos aquí no desembarcamos porque desembarcar significa directamente comer de caos de gratis no me interesa no me interesa comer caos de gratis no podemos hacer nada que tío nada nada pues perfecto amigos vale pues no podemos hacer nada ahí ese señor ahí ese señor ahí esto bien vale orden público estamos en un menos dos es sostenible hasta cierto punto hasta cierto punto y el cambio de los esclavistas pues va a la suya tranquilamente a ver si podemos mejorar esto cinco puntitos tienen la culpa aún nos queda bastante bastante y no podemos cambiar porque el orden público también por el evento nos está restando cinco si no recuerdo más aquí todavía tenemos un más uno llevamos haciendo ejército eso que nos llevamos podemos hacer un noble pero este es contra grande eso contra grandes y un noble es contra grandes con lo cual estaríamos en lo mismo este cabroncete le podemos poner algo por poner vas a morir igualmente pero por lo menos que tengas dos objetos equipados que no se diga vale correcto recordad que ya lo hizo ayer el bueno de pretorien que están activas las cartas con los cofres hay una colección totalmente creada por mí en stream loots en los cuales podéis participar en las campañas de total war warhammer aquí en el canal usando las cartas y cajeándolas desde ser vosotros la encarnación de un héroe en general hasta poder amuchar a algún algún viewer o algún suscriptor que utilice las cartas para asesinarlo que que se gana ostia viene fuertísimo tenemos el el arca pero nos va a dar lo que no está escrito tenemos caballería de mierda no tiene proyectil o sea que la caballería solamente vamos a poder perseguir nuestra infantería a ver lo que puede aguantar es verdad que tenemos es verdad que tenemos bastantes eh corsarios pero este señor dime tú que va a hacer se lo va a merendar es cuidado y experto cuerpo a cuerpo tendremos que tirarle los dos el arca tenemos lo más flojito que puede puede haber pero otra vez un ejército el ejército indomable de los 20 bastardos que vienen ahora con trolls de hielo vamos a ganar distancia para usar por lo menos el arca un par de veces y supongo que también eh nuestras unidades ya están acopladas con las de aguarnición si vale perfecto pues si queréis luchar lucharemos arriba lucharemos arriba lucharemos arriba no tenéis proyectil no tenéis proyectil vamos a ver si os podemos dar desde inicio de batalla ya para que ir desgastando con con conak con conak el bárbaros vamos a poner esto vamos a poner esto vamos a poner esto vale perfecto 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 los corsarios son los que van a tener que repartir como buenamente puedan las hostias y como buenamente puedan va a ser complicadísimo pero bueno nuestros señores arqueros van a tener que hacer también milagros que no va a pasar yo lo voy diciendo porque recordemos lo que ha pasado antes vosotros vasculareis hacia donde venga su señor y vosotros pues podemos hacer cargas y por retaguardia y perseguir es lo único que podemos hacer cuanta y cinco segundacos hasta tener encima la habilidad del arcángel perfecto viene de todo tiene un pupurrí lo que más tiene son sencillos son guerreros son bárbaros normales pero viene con todo no te creas que nos va a dejar aquí y nuestro lanzabirotes que debería estar disparando a objetivos que no estuvieran con los putos árboles a poder ser gracias vamos a intentar tocar muchas unidades más que deletear una en concreto conducto oscuro en un aliado no afecta las tropas provoca gran daño el conducto oscuro también es muy bueno muy bueno es lo único que nos puede ayudar un poquito en lanzar esto ahora siento que va a ser un dolor de muelas el bombardeo causa daño sobre el terreno todo disparad vale vamos a marear a la IA un poquito que no creo que podamos marearles mucho ya lo voy diciendo vale 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 donde queréis venir mira que hija de puta la IA eh mira que lo sabía aquí ya nos van a dar fuerte vamos a por ellos vamos a por ellos vamos a por ellos vamos a por ellos tenemos que hacer lo que podamos vamos a por ellos vamos a por ellos vamos a intentar carguitas behind the window venga venga se arca venga se arca vamos por aquí tenemos que evitar esos escudos venga se arca tenemos que evitar esos escudos muévanse 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 cargamos ahí nos dan duramente vamos aquí aquí vaya carga de mierda de caballería atacando por retaguardia pero carga nefasta que nos hemos tirado ahí vale vamos a ver si podemos hacer algo de daño aquí vamos vosotros por aquí disparando a los bárbaros de barbarians por favor tenemos que alejar a este señor tenemos que traer a estos de vuelta a la batalla perfecto tenemos que sacar a la caballería la caballería fuera caballería fuera caballería fuera atacamos aquí a la caballería hacemos un pequeño sandwich a caballería vámonos 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 ya están dándonos por el culo vámonos para afuera vamos aquí cargamos atacamos vámonos tiramos pepinaco venga 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 una de bárbaros ahí aguantando lo que no está escrito amigos perfecto nos viene vamos ese arca vamos ese arca vamos arca nos ha vuelto a la caballería tenemos que seguir persiguiendo aquí vamos a por estos los que vuelvan estos aquí a luchar vámonos vamos ahí no está perdido de momento venga 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 tenemos que atacar rápidamente a una unidad que tenga muchos todavía vamos aquí vamos aquí que están atacando venga ahí venga ahí sandwich vamos ahí hostia el puto general el puto general ya viene a tocarme los huevos venga para afuera pasando de este señor pasando de este señor pasando de este señor vale perfecto tiramos esto a ver si nos cargamos esa unidad vámonos por aquí hacemos un poquito de fuerza nos cargamos a esas perfecto venga 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 por aquí ya están rompiéndonos el culo vale estos ya se van a la puta mierda cogemos a todos estos corsarios que disparen un poquito aquí hacemos un poquito de amor aquí un poquito de amor aquí quiero amor aquí quiero amor aquí quiero amor aquí iros a tomar por el culo uuuh a tomar por culo madre mía perseguir eh perseguir perseguir que estos cabrones todavía están en nuestra puta isla y no se van a quedar así como así que les de por el culo vamos a perseguirlos y a deletearlos quiero fuego quiero fuego quiero dolor quiero sufrimiento quiero que padezcan eliminad toda esperanza en el corazón de estos extranjeros una vez si dos veces ya no amigo fuera fuera vamos a perseguir porque estos cabrones tienen muchas unidades todavía y tenemos que acabar con ellos como podamos vamos a centrar el fuego en las unidades que más tocadas estén vamos a perseguir hasta el infinito al resto vamos a cambiar objetivo que no quiero que nos deletes a nuestra caballería que ya puede llegar a estar pasando a su señor lo vamos a dejar porque ya sabéis siempre la experiencia nos dice que si su señor lo matamos lo van a reemplazar por uno nuevo con lo cual estarán estarán mejor ahora que están perdidos y es lo que lo que ansiamos lo que necesitamos vamos a ir con estos que están bastante enteros allí bueno aquí aquí estáis bastante enteros vosotros tirar a por estos vale y esta de 14 esta debería de cambiar y deberíamos de traerla aquí si llega no creo que llegue pero vamos a traerlo aquí uff vaya potra que hemos tenido eh artillería artillería que te... relájate relájate artillería relájate artillería que todavía llueve vale vamos a ir a deletear a todos estos cabrones necesitamos bajar el número fuertemente vamos a gastar además esto que paso está no da igual aunque hayamos matado tres son más que suficientes ahí llega la cabería rápida que para esto está la puta cabería rápida vamos a eliminar sobre todo a los de armas a dos manos vamos a acabar con estos párbaros también vamos a seguir acorralándolos a por todos a por todos que queden cuatro o tres en cada uno me da igual si quieren tendrá que coger el barquito y pirarse a su costa pues menos mal que hemos hecho los preparativos para este asalto y hemos creado un nuevo general que al final nos ha obligado la IA a hacerlo menos mal que hemos acercado el arca si las habilidades del arca o esto hubiese sido imposible las habilidades del arca han quitado morralla pero lo que no está escrito y yo creo que ya finalizamos la batalla pasando ya de perseguir a su escuadro victoria pírrica pero victoria le quedan 343 que no tienen que ser ni van a ser suficientes para encargarse otra vez de el asedio con lo cual se van a tener que pirar a menos que se queden aquí a acampar que nos podría dar igual porque también vamos reclutando nosotros qué putada aparte de que el ejército de de ostia del bueno de Supul se supone que debe tener recambios ahora tiene que tener los los que vamos a reclutar un poquito de esclavitud no viene mal quédate ahí pensando en qué has hecho mirando la pared que con tu puta madre no saque el imperio como no para ponernoslo fácil crisis de lealtad evitada compañeros sanguinarios daño por armas a las arpías y ataque cuerpo a cuerpo a las arpías que le hace falta entra en guerra con arto y si pónmelo más fácil lo único que quieres es ayudarme a que toda la campaña vaya bien nos quitamos a este cabrón de encima otro asesinato llevado a cabo perfecto y vamos a por la bahía de los glaciares la deleteamos vamos a hacerlo ahora al revés vamos a saquear perfecto tenemos un mamut capturado y vamos a ocupar pero no con intención de quedarnos la vamos a abandonar pero así nos regeneramos vale gente nos regeneramos este turno tranquilamente aquí y en el siguiente turno eh que le por culo cogemos más pasta no os da igual cogemos más pasta que es lo que nos interesa la maldición eh la maldición podría ser guay la lanza de ambar me la pela un poquito y fomentar el orden público no sé por qué lo he puesto en automático quizás lo de resistencia a la magia inmortalidad todavía no se lo ha ganado la muchacha vamos a por la maldición vale let's go y tenemos algo para construir no por culo de momento no lo vamos a destrozar el el la zona es que tío de dónde sale por dónde sale este cabrón por dónde cojones ha llegado este hijo de la gran puta porque es que no tiene otro puto nombre por dónde cojones ha llegado este hijo de la gran falocia vale perdón vamos a intentar con el arca también hacer cositas y en cuanto pillemos algún ves el fierdo es puerto pues vamos a ir a por él también con el arca rescata este ejército de hecho ya está full eh podemos sacarlo a la mar podemos seguir avanzando con él aprovechando que los ejércitos de arca ya sabéis que son más baratos de mantener no tenemos muchísimo que poder hacer realmente que sí que podríamos pillar un par de lobetes aunque lobetes podría estar bien para él podríamos poner un puto mamut eso sí que es verdad a cuánto estás almirante de poder ascender con el arca tendríamos que levantar ahora mismo y hacer el crecimiento del arca para la siguiente la mansión de los elfos oscuros en cuanto tuviésemos oportunidad cuatro turnitos tiene la mansión de los elfos oscuros la culpa creo que sí para que suba más rápido el crecimiento del arca vale eh piratería organizaria organizaria vale ya teníamos ataque de cuerpo a cuerpo luchar en mar y rango de reclutar unidades de corsarios arcas, sombras y jinetes me lo voy a poner aunque deberíamos ya de también tirar a por esto pero me lo voy a poner no lo ponemos para mejorar un poco la habilidad de nuestros corsarios de nuestros corsarios vamos a reclutar uno más de estos y voy a traerte dos espadas marchitadoras más para por lo menos ampliar el número subir a las 17 unidades y meterle alguna unidad monstruosa e intentar atacar ciudades portuarias Darlorian buenas has probado mods he probado muchísimos mods ya el otro día de hecho estoy otra vez encarando Total War y en este caso Warhammer porque el otro día subí a twitter que estaba estaba un poco como trending topic poner los juegos que más horas les habías echado y los Total War está el Rome con 1800 horas el Rome 2 que le he pegado y los dos Total War Warhammer ya pasamos si los juntamos las 2.000 2.000 horas hemos probado mods hemos probado muchas cosas pero estoy jugando en vanilla estamos como somos creadores de contenido para Total War y si le metemos mods hacemos la campaña quizás un poquito más longeva en algún caso solo tenemos el efecto visual del Sharpen que así es como se ve originalmente y esto no es ningún mod es un añadido un programa que trabaja incrustado en el Total War igual que cualquier otro juego y caí titán que pasa fiera al final fíjate he caído como un gilipollas y estoy con el bueno de rancar aquí haciendo amigos estoy haciendo amigos aunque los norsqueños me están me están me están tocando lo que son la punta a la polla constantemente eh he de decirte que no estoy muy a los odio a muerte los odio a muerte tenemos 2900 que no es mucho no es mucho no es poco vamos a ponerte perretes vamos a ponerte un par de arpías a rancar le ha ido bien porque a ti no vamos a ponernos un mamut y estamos hablando que son 350 350 casi 200 600 osea nos da de sobra nos quedamos en 1700 y tenemos una jauría ya y salvaje para ir a deletear a este señor a lo mejor yo creo que sí y ganar un poquito de autoría es decir joder a tu puta casa por ejemplo los mandamos al fin del mundo y nos quedamos con ellos fuera un poquito más de esclavo y un par de arpías tan bueno el secreto de esta campaña es cargarla cagarla 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 y disfrutarla en eso estamos en eso estamos ya sabes que la ia en legendario tío que te voy a contar que no sepas es trolencia a más no poder y aparte de las innumerables cosas que tiene el jueguecillo de por sí pero disfrutable como lo vamos a disfrutar marcando el paso campeón así vuelves antes de la casa y deberíamos de ponerte aquí no se que deberíamos de hacer contigo desde luego quedarte un par de unidades más sobre todo que nos falta un poco un poco un poco bastante de puto proyectil que es caro de cojones pero debemos de ponernos ese proyectil también un puto tiranosaurio rex no te voy a decir que no vendría mal igual metemos un estegadón por el que dirán eh por el que dirán y que cague mierdas de tamaño de de escuadras enteras pero puede tanquear bien con sus 110 de armadura aunque el liderazgo puede flaquear un poquito puede perforar esas corazas y puede ser el foco un poco de eh no tenemos contra grandes aparte de los lanceros eso sí que me da un poco por el culo a ver si nos sale otro puto caravis y si no lo buscamos 3 unidades nos vamos a poner 18 que no está nada mal me vendría bien magia no tiene magia pues nada que se lleven las cartas de tarot este señor sigue reclutando se queda ahí un poquito cercano y vamos a ir a por el fiordo a meterle todo el ano aquí nos quedamos bien tenemos 7 mil y pico arnao arnao que pasa titan arnao no te voy a construir nada estás en la mierda estos que se nos han colado ahí nos han hecho un flanqueo de puta madre fíjate estos cabrones que no estamos en guerra ni nada espérate espérate ¿para qué está la diplomacia? tribu Hellsbane trata de paz máquina titán lo estás deseando te doy pasta si quieres y todo porque no me quites eso y... si bajo le da igual a la EA claro que si ellos bien felices eh ellos bien felices que te van a deletear esto no lo repares que no lo queremos para nada lo vamos a abandonar en cuanto podamos no queremos nada en esas cienagas 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 heladas pero cienagas de mierda y... vamos a ver si podemos se nos va a atragandar como siempre el puto norte el norte siempre se atraganta eh que eso digan Adolfo vale eh... guerra declarada de Nagron contra Clark Caron o el bono de Clark se va al hoyo y maletiz haciendo amigos expandiendo su imperio claro que si máquina titán que vamos a hacer pues nada levanta tu altar a la serpiente o a... dientes a los cojones dándonos por culo y obligándonos a extinguir a esa gente sin querer o queriendo atravesar el territorio de este señor nos va a costar mucho creo que con él deberíamos de volver a pegarle una tunda a este señor y al mismo tiempo coger la Bahía de los Glaciares y abandonarla aprovechamos que nos vamos a... eh... nos vamos de excursión no, no, sí, sí claro Google Google Maps mejor paso recorrer 500 turnos para llegar como no se me había ocurrido vamos a llegar a intentar interceder a este hombre el que venga por esta ciudad por Gorgosillo no me interesa eso la Bahía de los Glaciares estamos abandonándola que es lo que vamos a hacer ese nido de mierda no lo queremos para nada tenemos 700 de pasta que es poquísimo ya lo voy de... o sea poquísimo no lo siguiente saqueador infame vamos a por él y este señor debería de venir a subir experiencia subir experiencia y ayudar en el teleteo no sé por qué sale porque hay tormenta tenemos tormenta tenemos tormentilla pero a ti hay tormentilla te sudas huevos vamos para allá vamos para allá vamos a coger el fiero y lo vamos a hundir en la puta miseria tú no puedes reclutar bestias no puedes reclutar unidades supongo porque no estamos en puerto porque no tenemos lo de... no, no, supongo que porque no estaremos en tierra vale, tenemos 14 unidades quizás meter algo más como una más de estas y una más de estas y nos quedamos con 16 vamos mal no nos sobra la pasta pero nos sobra el amor para repartir a todo el puto mundo tú por si tienes que matar a alguien mata a este no puedes un 0% porque si por magia pues vamos a echar un vistazo para allá a ver si descubrimos algún ejército vale, hay de esta bretonia que siempre se viene por aquí edificio dañado no estás viendo que lo estoy abandonando ¿eh? podrías hacer un poquito de razonamiento y el bueno de rakar lo vamos a tener que dejar aquí ya en el viejo mundo y estos dos que se apañen como puedan no podemos hacer mucho más un menos 4 aquí que nos está costando pasamos duro fuck you la mano que mece la cuna saqueo de gorse también por aquí el gran imperio el gran imperio que dices no tenéis otra cosa que hacer que venir a tocar los cojones ahí está esta campaña cuando vaya prosperando un poquito más en youtube nos falta un capítulo de otra serie que estoy subiendo solo uno y lo terminamos que era una miniserie de ash walkers y empezaremos a subir esto gorshell las tierras desoladas guerra declarada las heraldas de ariel y los forjeros que se maten es lo que mejor nos puede venir que se maten está complicado no imposible tenemos rebelión inminente donde aquí nos vienen muy bien esas cositas aquí ha venido bretonia con su polla gorda a tocarnos los cojones lo que nos podría parecer fantástico y de hecho este imperio este imperio ya me está tocando los huevos marienburgo 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 va a tener rebelión ya o sea que no me interesa y esta gente si ataca aquí nos quita ya esto o sea esto es así no me interesa de momento tenemos que llegar a sofocar la rebelión vamos maquinando otras cosas que hacer esto ya lo hemos abandonado tampoco me interesa este señor que está viniendo aquí otra vez con ejército de sus huevos 53 60 unidades fracaso perfecto como no y y y y y y y vale a ti las tormentas te dan igual cosa que me parece fantástico a ti no te dan igual las las putas tormentas así que podríamos bajar bajar es ya ahí o sea vaya puta mierda y aquí comer un montón me encanta que cuando nos toca a nosotros pasar estas cosas aquí tenemos un arrecife igual nos viene bien para conseguir algo de dinero que dinero ahora mismo no es lo que me preocupa me preocupa quitarle poder a esta gente y tendríamos que deletearlos y poder bajar un poquito al sur para empezar a hacer amigos unas cuantas cositas y el arca se tendría que ocupar pero el arca va a ser jodidamente lenta que se ocupe esas cosas 15 unidades contra 20 unidades otra vez de bárbaros me parece que las matemáticas nos van a volver a a a reventar el culo incluso tener el el este gadon que penetra armadura contra tíos que no penetran armadura me da un poquito igual este que es contra infantería a lo mejor sí que nos merece la pena lo que pasa son 400 de pasta y no tenemos 400 ya de pasta tendríamos que quitar unidades en algún sitio pero le podemos reclutar en cualquier lado o podríamos hacer un me da igual la pasta este a lo mejor se queda con la caballera de los glaciares así que vamos a hacer una cosa y es movilizar el ejército hacia la bahía porque de una manera u otra este señor va a tomar la bahía a ver si la toma pierde unidades en la colonización y le rompemos el culo el arca que vaya por el fiordo podríamos ir fast to furious no me interesa de momento no podemos reclutar más que más que carroñita buena 120 120 todavía o sea podemos tener un par de unidades más un par de de señores por lo menos hacer números amigos ya que no tenemos poderío por lo menos emularlo con el número pieles verdes to the power tenemos la rebelión que nos viene ahí vale no pasa mala marienburgo un combate marienburgo combate estoy por ir a a partirle la boca directamente a adolf adolf aldolf mira tratado de paz ahora me conviene y además se salta y si le damos un paguito y nos das un paguito de 600 moderado tratado de paz me conviene me conviene vamos a acabar con el otro cabrón y nos quitamos un enemigo al que intentar cocarle vamos vamos a por él sacamos a la guarnición nos cargamos la rebelión nos llevamos unos cuantos señores daño por poder de penetración más 100 y fuerza de arma más 8% no es para nada mala espada o sea mala arma nos quedamos ahí me da igual 16 nos ponemos ya a Bracus no hay criatura equiparable al dragón negro Bracus en cuanto a crueldad o habilidad para infligir daño con la excepción del mismísimo Rakard por supuesto ya tenemos nuestra montura ya tenemos nuestro fucking Draegor la Draegor según la historia si no recuerdo mal el lore de alguna manera me parece que su padre que también tenía el rollo de que de que eran una familia de cazadores y tomadores de bestias si no recuerdo mal su padre intentó tomar y y doblegar a a Bracus y lo dio por imposible su hijo Rakard siendo muy pequeño siendo no se que edad tendría pero desde luego que no llegaba a lo mejor ni adolescente para lo que es un elfo pues decidió que le dejara intentarlo y el dragón cuando percibió la crueldad y el alma oscura que tenía eh Rakard crearon un vínculo poderosísimo en lo cual el padre quedó flipando en pocas palabras de decir eres el elegido así es y así se convirtió así empezó una de las leyendas de este cabronazo tenemos un problema y es que eh Aldolf estaría guay echarle un vistazo eres elegido toma paga tu recibo de luz elegido máquina trae leña máquina toma los cubitos te vas al río y me traes el agua elegida así así empezó a arrancar su su elección tenemos elegido a currar cabrosete tenemos una de las cuestiones chungas y es que este ya no puede atacar aquí cosa que bueno nos da un poquito igual pero si podemos ir a envercadero a serpiente a decir hola hello there vamos aquí a la a tu de island a ver qué pasa luchamos luchamos acercamos al cadáver y tenemos una lucha la vamos a echar en automático yo creo que la ganamos y tenemos más que nada porque tenemos mucha paja no tengo nada que digamos querramos conservar y aparte el arca el arca de por si vuelve a reclutar osea que aunque nos dejen muy mermados nos viene muy bien para que nuestro almirante sea capaz de conseguir dinerito para el imperio y experiencia para sus tropas y para el mismo un caribis oh me parece cojono y espada de poder junto con un tesoro de 6.000 nada mal nada mal igual no nos regeneramos que es una de las cosas brutales de este juego saber dónde te regeneras en agua y dónde no seguimos con un sacador infame cuesta el reclutamiento 3 me da igual bajas capturadas podría ser algo tic no pero seguimos con sacador perfecto y te voy a poner la el mayal de verlo 11 con mucho porque afectados a dios de alcance y tú con tu ballestita mágica te vas a quedar cerca de tus tropas o sea que no viene mal y ya estaríamos no sé fantástico podríamos traer el caribis pero nuestra mermada economía por lo menos nuestra generación de dinero tampoco está como para tirar cohetes y ahora sí que tenemos que estudiar a grosso modo qué cojones vamos a hacer con con nuestros territorios vamos a mejorar aquí un poco vamos a gastar en mejorar la defensas de car on car que ya que no estamos allí que por lo menos casi sea autodefendible este señor también tiene que empezar a hacer tenemos que empezar aquí peter la anguila está está siendo asediada por estos cabrones o sea que no nos no nos merece la pena deberíamos de hacer un esfuerzo e ir a aldorf a quitarnos la aventura el robo a gran escala y empezar a sacar el imperio o sea a quemar el imperio ya de tiro el imperio estamos hablando que ya estará en fuerza uno dos tres nosotros hemos bajado a ocho después de que nos quiten fuertemente todo está en rango veintisiete ojo eh ojo rango veintisiete pues te digo una cosa rango veintisiete vamos a coger a nuestro espía que tiene que ir llegando para que nos eche un cable visualmente en las posiciones imperiales y vamos a movernos hacia esas posiciones eh aquí tenemos cuartel en principio no lo hemos perdido por lo cual estamos hablando de que vamos bien aquí tenemos un menos tres menos tres esto no sube ni para atrás eh tampoco esto no sube ni para atrás pero de momento creo que nos podemos permitir el y deberíamos de ir hacia Maremburgo con el sepulturero este no tenemos más enemigos en principio quitando los del norte y los traidores que están aquí que me dan igual realmente los traidores estos no creo en principio no deberían de venir a por nosotros pero igual se animan y dicen y tienen un más ocho de les da igual la facción un menos doce pero tienen presencia militares que están ahí metidos bien el arca el arca igual nos trujen un poquito podríamos meter un caribis pero necesitamos volver a puerto o por lo menos a nuestras tierras pero principalmente a puto puerto para regenerarnos así que vamos a ir haciéndolo vamos a volver a puerto podríamos intentar atacar a alguno de los embarcaderos el embarcadero quedarnos con él regenerarnos pero estamos muy cerca del monolito de katam y a lo mejor ahí sí que nos parte en la cara y no me gustaría el arca perderla así que prefiero ser y tener unas posiciones quizás más conservadoras para nuestro arca nuestro señor para que se meta aquí directamente hay que mejorar un poquito la regeneración igual sí que nos podríamos permitir con nuestro señor ya tiene un caribis me da igual y tenemos alguna unidad epic epic style podríamos traer unos lanceiros que los hemos perdido de hecho bueno traemos la de lanceiros de renombre los gelebronei bronei bronetes y ya me parece que todavía estamos en negativo poquito pero estamos en negativo tenemos que dar el golpe en aldorfe directamente o sea pero directamente no sé si es arrasar o saquear la ciudad conquistarla no y yo creo que si rompemos ostia que le ha quitado los condes vampiros a aldor genial y estos cabrones que siguen viniendo por aquí es verdad tío no me acordaba de ellos que no les habíamos fantástico y se piran fantástico marienburgo nos hemos quedado con marienburgo nos da igual nos da exactamente igual pero a ese hijo de puta le parto la boca marienburgo va bien tormenta y por qué estamos perdiendo aquí efectos por puta tormenta podemos llegar a desembarcar no mis cojones vale con lo cual estamos un poquito ahí en posición chunga seguimos hacia marienburgo y nos regeneramos en marienburgo tenemos que hacerlo así y controlar un poquito la economía ya que estamos un poco jodidos en eso vale vamos a movernos con el arca cuida con los piratas vale vale y el arca no tiene ya la población tenemos tres estamos a un turnito también el siguiente movimiento deberíamos hacerlo normal para mejorar el arca y seguramente subir que la población vaya más deprisa este cabrón tengo las mías aldor está controlada por ahora los condes vampiros podría venir bien porque meterles y tumbarles a ellos podría ser más provechoso que meterle obviamente a al imperio o no no los veo o sea que no puedo ver su rango de poder fantástico y nosotros podríamos ir saliendo podríamos esperar a que estos llegaran y bajar los dos juntitos el río que supongo que el imperio contraatacará tenemos que hacer fuerte marienburgo estos señores me dan un poquito igual en principio si quieren algo que vengan y el arca tiene que ir protegiendo de momento al bien esa va a ser un poco la estrategia según vayan pasando los turnetes vale vale mierda de guarniciones eh lealtad y orden público en las provincias nos podría venir bien eh lanzar eso nos podría venir bien lanzar esto son 100 de esclavos que tampoco son nada del otro mundo para subir el orden público y la lealtad de nuestro señor el sepulturero que tiene 6 let's go nuestros espían necesitamos tener ojos donde vamos a ir sino ir a ciegas es peligrosísimo aun teniendo el ataque relámpago es peligrosísimo tanto comercial terminado con el culto del placer perfecto para seguir ganando he perdido más pasta siempre toca con un capítulo sabéis que nos parte en la boca que acaban diciendo hostia a tomar por culo y a tocar el tercer capítulo iba muy bien el primero ha ido muy bien el segundo y el tercero ya está siendo un poco purrín y ahora estos querrán un tratado de paz y me parece perfecto porque se lo voy a decir apuntamos como si fuéramos enanos en el libro de agravios esos hijos de puta los vamos a deletear pero ahora mismo no me interesa nada de su vida que le rindan culto a sus dioses no hemos venido nosotros a pastar y a montar campos y a quedarnos y a sentarnos en estas tierras pero Marienburgo nos viene muy bien como fortaleza para regenerarnos ganar un poquito de dinero y a la marcha perdemos mil es chungo pero no tan chungo vamos a empezar a movernos ya directamente hacia el Dorf para en este capítulo por lo menos que aún nos quedan 15-20 minutos de directo poder intentar el asedio no te choques si te vas a chocar con él porque a lo mejor me interesa saber que te has chocado tira para allá madre mía el viaje que se tiene que dar mejora del arca perfecto vamos a ir aquí nos ha salido otra recife de cráter osea podríamos explorar y ver que cojones es eso ahora que no tenemos enemigos nos vendría bien a ver si nos regeneramos aquí que deberíamos no lo sé y vamos a meter la mansión de los elfos oscuros crecimiento del arca aunque podríamos mejorar esto y traer cociñas buenas con el cuartel a rango 3 y aquí ya mejoramos de hecho el crecimiento del arca y deducimos el mantenimiento me cago en la puta que siempre hay que mejorar el arca cuando se pueda y así es vamos a ello aquí me faltan 3 turnos para no hacer nada no podemos poder hacer nada y nuestro señor pues ya tiene que ir también de avanzadilla por aquí podríamos echar un vistazo allá pero prefiero que vayan medianamente juntitos y en el siguiente turno mueven los dos tal como si fuéramos los vikingos de Ragnar Lodbrok estamos bajando el río para la conquista de París y lo que no sé gran escala arrasa o saquea el siguiente asentamiento Aldorf dragón lobos el dragón es lo que más me llama la atención y partirle la boca a Aldorf a fin de cuentas objetivos de capítulo es consigue la siguiente cantidad en asaltos bueno tenemos que asaltar un poquito más ya me ve loco conseguir 50 de orden público en Albion que eso podríamos hacerlo a lo mejor incrustando asalta cualquier región perteneciente al imperio eso también deberíamos de hacerlo vale igual podemos antes de terminar el directo no lo creo pero terminar este segundo capítulo vale mientras comandé las provincias y todo no nos merece la pena de momento llevarnos mal con la gente caminantes del mundo están peorando pero que te follen podría ser la palabra más adecuada que te follen podría ser estoy mirando a ver si la ventana está abierta porque parece que está corriendo aire ahí me cago en la hostia aire en Rusia es mala idea que tengas una una alianza defensiva máquina que te parece fantástico o sea si queréis algo se lo explicáis a Moratti y así a ver si Malekith nos mira con mejores ojos bajamos el río camino a Aldorf que ahora mismo pertenece al mismísimo Vlad no Vlad no si a Vlad creo que ese es Vlad von Karsten vanfredo son los otros el estándar hostia Vlad está a fuego nos vamos a meter en una un jardín bonito pero hemos venido aquí a saquear no eh no no instaurar nuestra colonia es decir somos felices nuestra nación es Kar esto me da igual población feliz también venga si queremos ir aquí hay que ir por ahí no si queremos pegar vale aquí tenemos a los vampiros como ha hecho pues tenemos a Aldor ahí como el que nos crea cosa y me da igual que me quites ahora mismo no debería quitarnos mucho o sea que vamos ahí con todo el pollo gordo nos suda a los cojones campaña perdida si así es nos regenamos en un turno quizás nos merezca la pena quizás nos merezca la pena también mejorar el este y pillar un poco de artillería no nos vendría mal aparte de un caribis el caribis estoy enamorado de él pero claro ya vamos mal en cuanto a pasta a ver si el siguiente turno mejorado vamos pillamos el tesoro que nos dé algo de pastita y a ver por donde yo voy vamos ha llevado por la venganza el profundo y arraigado deseo de venganza consume a las tropas a la vez que las anima costa de reclutamiento reducido y ataque cuerpo a cuerpo a los truñitos a los truñitos de unidades mierdas que podemos llevar vale nuestro asesino sigue mejorando no tengo ni idea de dónde está está por aquí vas a llegar 5 años tarde vaya logística que tenemos vamos para allá vamos descubriendo un poquito el norte que a priori nos va a dar igual los boncasting no nos dan igual pero marienburgo está para ello aguantando ahí vámonos manfredo está un poco en la mierda también lo te voy a decir y con un poquito de suerte el norte de la IA debería de mover a lo mejor en Aldorf las tropas o mete 30 ejércitos más se ha tirado de Aldorf perfecto 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 ¿te vas a meter con ellos? pues sí una polla nos vamos a quedar a Aldorf no la vamos a quemar ¿para qué? tenemos marienburgo ya está hombre como un poquito el puerto de acceso para las tropas al viejo mundo que es lo que me importa entra en guerra que no voy a entrar con guerra con esos que eres muy pesado amiga vale nos vamos aquí entramos en guerra con ellos declaramos la guerra a Silvania y todo esto no gracias amigo vamos a hacerlo a los war que para eso somos somos elfos oscuros nos vamos a hablar con Alfredo Carlos Francisco a ver Carlos Francisco ¿quieres que me una a la guerra contra los von Karsten? es alta vale ¿me puedes dar pasta por ello? es muy alta perfecto oye no hay mal que por bien no venga ¿sabes? al mismo tiempo baja y 1800 ya le pesa vamos a poner 1300 ¿qué tal máquina? vale no hay que decir no a la primera o si vamos a intentar que el pago pues ponerle mil moneditas en vez de 1300 a lo mejor es más apetecible mil monedas que nos llevamos por un acto que íbamos a cometer igualmente es profit allí donde lo vires podemos atacar ya pero vamos a continuar el asedio porque me interesa que este cabrón también gane experiencia o sea que únete al asedio monamu vamos allá y ahora autorresolvemos no voy a luchar esta puta mierda como comprenderéis vale victoria decisiva decisiva vamos a saquear y completamos la aventura regresa a saquear el siguiente asentamiento Aldorf nos hemos llevado del dragón hemos liberado el puto zoo de mierda ese que tenía de aquí montado Carlos Francisco y sus colegas ok me he puesto en esto a ver si podemos ahora por favor y ocupamos más que nada para que nos regeneremos nos regenemos pero no nos vamos a quedar Aldorf no nos vamos a quedar Aldorf vamos a quemar Aldorf mejor aquí quédate no quiero nada contigo vale eh tu señorina ya tienes nivel uuuh estás a un nivel de immortality como me gusta vamos a seguir con The Maldition tenemos un buen ejército aquí nos merece la pena tenemos 21.000 por aquí un dragón sete que me cuentas incorporar un dragón sete a tus filas amigo incorporar un dragón sete a tus filas hemos dejado a Marienburgo a merced de estos cabrones que nos la pela Marienburgo también a dos bandas ¿tú estabas ya? sí, ya estábamos vamos con el ejército uuuh nos echamos un vistazo igual nos parten la boca nos van a partir la boca ya os lo digo nos van a partir la boca cruelmente ya os lo voy a decir igual aquí sí que nos tendríamos que haber metido o haber esperado y tenemos que sacar una provincia imperial a ver dónde sacamos ahora una provincia de imperio o tenemos los del norte sí luchamos en arca cosa que es fantástico pero desgraciadamente luchamos contra mucha proyectil guarro que nos va a joder mucho la vida vamos a separar un poquito a nuestras tropas a ver a ver a ver cómo lo hacemos amigos a ver cómo lo hacemos a ver cómo lo hacemos a ver cómo lo hacemos grupo número uno lo ponemos por aquí correcto a ver cómo lo hacemos grupo número dos más numeroso nos ponemos por aquí vale let's go y vosotros pues tendréis que ir un poco divididos divide y vencerás pues no divide y morirás seguramente lo ponemos por aquí y el resto pues que evite a las carroñadas estas dos cojones que nos van a abrir en dos vamos a intentar que no vamos a intentar que si quiere pegar que peguen al noble el noble que tizague ahí que vaya haciendo un poquito de piernas ya nos empiezan a dar fuerte y duro vamos a aprovechar que ellos son realmente mucho más lento que nosotros que no sé si eso va a ser una gran ventaja a nuestra favor en esto en este nuestro usado 10 vamos a repartir además vamos a poner vamos a ponernos por aquí vamos a hacer que estas unidades por lo menos vengan por aquí vale vamos a ver si decide quedarse que no debería vale ese guardia de profundidad se ha comido un poquito de polla esto no podemos o tenemos que elegir algo a que dar esto que pasa es ah vale esto es la mierda nuestra donde estáis yendo? donde estáis yendo vosotros? donde estáis yendo vosotros? que os están ahí haciendo polvo la puta artillería amigos os está haciendo polvo la puta artillería a ver si podemos ir a pillar a la artillería esto tú quédate aquí que parece ser que va a ser más provechoso vosotros aquí no estamos yendo ¿no? vale calamardo y sus colegas también se están yendo por allí vamos a coger las lanzas y vamos a coger vamos a coger este grupito y lo vamos a hacer por aquí vamos a coger estos y lo vamos a hacer por aquí vamos a quedarnos aquí con el general vamos a coger a los corsarios y los corsarios corran igual que los corsarios corran ya no es buena idea vamos a coger estos dos y vamos a coger las lanzas se vengan para acá vamos a coger los corsarios y dices la vuelta por aquí vale, perfecto perfecto vale, os ponemos por aquí vosotros seguid mareando aquí a lo que podáis porque vais a pillar la del pulpo aquí se viene un señor gordito vale vamos a intentar pegarle a levetan putrefacto un poquito de amor vamos a ponernos el huir vamos a ponernos esto nos ponemos por aquí a ver si podemos ir hoy yo con ir hoy sería feliz por las profundidades tenemos que sacrificar a su unidad por el bien del resto vale, perfecto tenemos que ir a por ellos porque si no ellos nos pueden hacer mucha pupa que nos la están haciendo ya felicidad felicia vamos a ir a por felicidad vale vamos a ir vamos a tirar aquí un poquito de amor un poquito de amor vamos a coger a estos vamos a pegarlos aquí venga 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 vale, perfecto aquí 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 vámonos ya pegamos ahí perfecto vámonos aquí cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo, haciendo a mi... ¡Ah! Tendría que haberla tirado ahí contra las profundidades ¿Qué hago? ¡Su puta madre! A ver si podemos pillar ahí un poquito Vale, perfecto Y a ver si podemos pegar aquí Pero tenemos que seguir pegando aquí también Tenemos que seguir pegando aquí ¡Oh! Que sí que lo tenemos ¡No, no, 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 no! ¡No huyáis! Bueno Ahora van a ir los vampiros a por vosotros, no os preocupéis Vale, estamos haciendo daño ahí al calamardi A ver si podemos hacer un poquito De ayuda, por favor, aquí, aquí Aquí, 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 aquí Vale, perfecto Vamos a tirarlo ahí, lo siento No podemos esperar Seguimos ahí haciendo daño al alacrán A ver si podemos pillar a Felicia Aquí me están dando la del pulpo Que era algo normal A ver si podemos venir a ayudar aquí A ver si podemos acabar con este Tú corre, muchacho, corre Como si no te he... Como si no fuera contigo Vale, a ver si acabamos con este Que ya parece ser que puede ser Paucible eso A ver si podemos seguir haciendo un poquito de daño Sobre todo a estas unidades Venga Aquí un poquito de amor Repartimos ahí Los vampiros ya nos han pillado A ver si podemos pasar de ellos un poquito Ir a por esto Aquí ya hemos caído Alacrán ya ha caído Vale, perfecto Vamos a por esto Cogemos estas dos unidades Y las tiramos aquí Para intentar acabar Con el que queda por aquí El lechubestia este Vale, aquí parece ser que estamos palmando Seguimos tiramos haciendo un poquito de amor Seguimos ahí contra Eh... Esos señores Tío, os he dicho que te pires ¿Qué parte de que te pires? ¿Qué parte de que te pires? Obviamente nos va a costar mucho Separarnos del combate cuerpo a cuerpo De ese cabrón Deberíamos de poder Llegar a por estos No sé por qué no estáis luchando Tío, no sé por qué cojones No estáis luchando O sea, de verdad No sé por qué cojones No estáis luchando A ver si podemos llegar a por estos A ver si podemos deletear a estos A esta cabrona Cuanto antes Venga, 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 venga Ahí, por la espalda Vamos, 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 vamos Vale, ya nos han matado a nuestro general Pero a ver si podemos acabar Con el sometimiento De ese hijo de puta A ver si podemos acabar Con esta hija de puta también Que nos podría venir muy bien A acabar con esos Nos podría venir muy bien A acabar con estos Perfecto No huyáis No huyáis Si la batalla no va mal Del todo Pero por qué nos huye El ejército entero, tío Por qué nos huye El puto ejército entero Por qué nos está huyendo El puto ejército entero Luchando contra estos mediocres Por qué, tío La magia La magia a buenas horas La voy a usar ¿Por qué este no cae, tío? Se tendría que estar Desmoronando hace años Hace putos años Que se tendría que estar Desmoronando ese cabrón Y este cabrón Que no acaba No acaba de caer, tío Esta hija de puta Pero queréis matar A esa señora, por favor Vámonos ahí Vámonos ahí A por las carroñadas A los vampiros ¿Qué? A los vampiros Que les den por culo Tú, ¿eh? Bajo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Esa señora ha muerto ya Vámonos, vámonos Esa señora ha muerto Vámonos ahí Todos esos muertos Vale, perfecto Seguimos A por estos, a por estos A por estos, a por estos Rápido, rápido Vosotros aquí Darle por culo a estos Que se tengan que desnutrir ahí Venga 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 Que se están desmoronando Venga Avanzamos Vamos Formad Vamos, vamos Vamos, vamos A por estos Por estos hijos de puta Que se están desmoronando ya Vamos ahí A por estos Que se están yendo a la mierda Venga Aquí repartimos Y reventamos Esos ahí Perfecto Esos aquí nos están partiendo el culo A ver si podemos tirar a estos Contra estos por lo menos Que pueden correr un poquito más Aquí estamos ganando Estos se tienen que estar desmoronando No sé por qué no se desmorona El puto ejército Si ya no debe tener sometimiento Hemos matado a su general Igual que ellos el nuestro Pero bueno Es lo que hay Nosotros, eh No estamos pendientes De ser cadáveres animados O sea No debería de estar pasando esto Vamos a coger a todos estos A todos estos Si podemos Lo hacemos grupo número 3 Tenemos que ir a por la guardia de profundidades A meterle arconazos El resto A batallar aquí Contra los putos zombies Estos de mierda Perfecto Seguimos aquí Seguimos aquí La guardia de profundidades Que se encargue Nuestros ballesteros Si puede por favor Al combate cuerpo a cuerpo No nos interesa Vale Vámonos, vámonos Vámonos lejos Vámonos lejos Vámonos lejos Formamos aquí Fuera, fuera, fuera Ese combate no nos interesa La guardia de profundidad La guardia Pero la parte de iros La parte de iros A tomar por culo ¿Cuál es? Vamos a sacrificar una unidad Paso Vamos a sacrificar una puta unidad Mejor que perderlas todas Ya te lo digo Hombre, tío Por favor Una puta unidad de mierda Que queda contra Medio ejército A tomar por culo Casi te funden Ha faltado Nada, eh Ha faltado Que nos han pillado Al puto almirante Almirante Pire Chun Descanse en paz Paquete de mierda Tenían dos unidades De guardia de profundidades Creía que tenían Bueno Una Vire, vire Hostia Darlorian está ahí Quemándolo, eh Victoria pírrica Espero que haya merecido La pena En cuanto a pasta Tendremos que buscar Un nuevo almirante Porque no creo Que haya quedado herido Me parece que lo han amuchado Entonces Supongo que Tendremos que Coger otro almirante De mierda Señor disponible Podemos coger Para el arca No me cuadra a mí esto Ataque cuerpo a cuerpo Pía ágil Cruzar Vaya mierda Que nos ha tocado Violenta Astuta Tiene agresividad Resistente Vengativo Este sí que me gusta Y ya pasando Ya no es un arca Ahora es un ejército Es que Tócate los huevos Tócate los huevos Que ahora es un puto arca Y la batalla Nos ha contado algo Hemos conseguido Veinte mil Bueno Sí que ha merecido Económicamente La pena ¿Qué opinas de Calli? Muy buenas Hola ¿Qué tal? Lo primero Me sueltas ahí Eso Me descolocas ¿Qué opinas de las pelis De Star Wars De Disney? Si te refieres Si te refieres a la trilogía Final de Star Wars Es basura De verdad me estás diciendo Que no podemos No podemos Porque seguramente No teníamos Un arca negra Disponible Pero tenemos un nuevo ejército Y veinte mil monedazas ¿Hemos perdido un arca? Sí Nos duele mucho También Me cago en su puta madre Vale Pues vámonos ahora tú Señorita Ya no eres arca Ahora eres una señora Vale Perfecto Me parece adecuadísimo Todo lo que está pasando Pero bueno Hemos perdido un arca Tenemos a Aldor Nuestra A lo loco Y solo queda No Tendríamos que irnos al norte Carroburgo Y esto lo podríamos arrasar Y que le por culo Sinceramente Arrasarlo Hostia Otrek Y el otro por aquí Dando por culo Vale Marienburgo Sigue siendo nuestro Tenemos un edificio dañado Que no vamos a reparar Ni mucho menos Todo esto me suda Los huevazos Pero a grandes rasgos Cacotas del norte Sigue estando ahí Croqueta del norte Vale Yo creo que es hora De pasar de turno A menos que nuestro Especialista Máquina titán Que está tardando La vida en llegar Nuestro asesino psicópata Que seguramente Lo incluyamos En el ejército De la hechicera Para que le cubra Un poquito Las espaldas Personaje principal Le falta crema Ayer me fui a ver La última Y me quedé What the fuck Pero si es que La última es La más asquerosa De todas Y tengo que decir Que el También hay mejor Bichos Que el desgraciado De Rakard Hay un mod por ahí Que añade Tamear bestias Al resto de facciones De los elfos Morenos Ojo Que también Mejores bichos Que el desgraciado De Rakard Bueno es que los mods Para eso están Para suplir un poco Las cadencias Realmente no me he puesto A investigar mods Para esta facción Ni para esta campaña Quería jugar A Total War Y creo que hacer La campaña Más ágil Que ya de por si Ya sabéis Que se puede Atragantar un poco De distancia Un mod puede fallar O podríamos haber incluido Hemos jugado alguna Campaña En Youtube Seguramente Me parece que está La de los reyes Funerarios Con los mods Y todo demás Y no es que no sea Especialmente Fan Hay mods Que están guays Pero para los Total War Warhammer No me motivan mucho Los mods Sinceramente Están bien Pero no me terminan De motivar Vale A mi me encantan Yo he jugado A Yo he jugado A Total War Desde el Rome 1 Vale El Shogun 1 No lo probé No lo he probado En mi vida Me enganchó el Rome Es lo que fue Y Desde luego Los Total War Sin los Warhammer Tienen muchísimo Muchísimo Mejores mods Y han tenido Mucha más libertad De 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 creación Que el Warhammer Warhammer Quizás mejora un poquito El lore Pero tienen Está muy Rivat La hechicera Vamos a ponerle Lealtad más 3 O experiencia Entrégalo Como por arte Magia Un huevo de dragón negro Ha aparecido ante ti Sin duda Malekith te sería El huevo para sí Pero si te lo quedaras tú Piensa en el poder Que podrías alcanzar Entrégalo Rekar Rekar Is Supreme Vale Pues vamos a seguir Creando Tenemos 3.000 Negativo Easy Prey Vale Vamos a sediar Con él Yo creo que con él Vale Rodea 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 Show no mercy Vete para acá Mira esa máquina Que se está yendo Para allá Saquer Y ocupa ¿Estamos dentro De la ciudad? Creo que no Aquí estaríamos A un 28% Nos viene bien A ver si tienes Huevos y atacas Level 17 Virotes O cazadores De manadas No voy a llevar No soy muy señor De los gélidos Pero la probabilidad De hecho Si tuvimos cada 25% Ahora precisamente Me la pone Duca Yo creo que vamos a coger Para los resultados Este señor Que siga con Sake del infame A mí me encantan Yo desde el Chocobuno Pues ese no tuve La buena fortuna De probarlo Ese directamente Cogimos Y mira esto Toma por culo Cogimos Y nos fuimos A otras cosas No me acuerdo Fue una pasada En su época Desde luego No te lo niego Nosotros Yo disfruté El Rome 1 No sé ni cuántas horas Le metía a ese puto juego El Rome 1 Que es el que pillé Y a partir de ahí Todos Algunos mejor que otros ¿Vale? El trono es de Britania Toma por culo Vaya Tengo 46 horas En el Tres Reinos 46 putas horas Me parece Una decepción Brutal El Empire También fue buenísimo Lo que pasa Es que no es Santo de mi devoción Que haya arpas De fuego Pero bueno Mosquetes y cosas La época estaba Muy bien recreada Y las batallas Nevales Eran brutales Y por eso Ya merecía Prácticamente Solo la pena Vámonos por allá Vale Estamos abandonando Tres Reinos Creo que lo ha hecho Para el mercado asiático Exclusivamente Yo creo Sinceramente Y es una cosa Que en este canal Lo he dicho Un montón de veces Soy de la vieja escuela A mi hay cosas Que me pueden gustar Y funcionan Y otras no No te callas Ni pa' cagar Que pesado que eres Que te han puesto La voz del tío ese Y tienes que estar ¿Eh? Bolton Tienes que estar ahí Ponte aquí Cámara Deja de enfocarla A él Porque se vuelve Y se crece Y empieza a soltar Sus frases Los Total War Una de las cosas Que tenía características Principalmente Y es un detalle Fundamental Para mi Parece una tontería Pero no lo es Para mi Eran las animaciones En combate De los soldados Estoy hablando De los Total War Que no son fantasiosos Estoy hablando De los históricos De ver como las unidades Se metían hostias Entre sí De ver como las unidades Interactuaban Sin que ningún general Tuviera ninguna magia Ni potente De ver como Un arquero Le había metido a un pavo Y estaba quejándose Con la flecha Clavada en el pecho Y eso Era corrida máxima Fueron mejorando eso De una manera espectacular Hasta el motor gráfico Del Rome 2 Hasta su finalización Con tronos de Britania Yo puedo aceptar Como jugador De Total War Que para un juego Como los Warhammer Que tiene fantasía Y vuelvo a decir Fantasía Magias Hechizos Unidades volando Unidades gigantes Que tienen que pegar A las tropas Porque uno de los problemas Con el motor gráfico Cuando las unidades Se pegaban Es que las cargas De unidades grandes Pues si había muchas unidades Pegándose Con animación Pues la carga De la caballería No resultaba Muy efectiva O directamente No resultaba Y yo no puedo entender Que para un juego De fantasía Como el Total War Warhammer Se prescinda De las animaciones En combate Para dárselas A ciertos señores A ciertos monstruos Que sí que ves Como se pegan Entre ellos ¿De acuerdo? Pero Cuando vuelves otra vez A un juego histórico Cuando vuelves a un juego histórico Y ves a tropas Pegándose así Que ni se están tocando Hacen Y tú dices Por ver a cuatro generales Como si fuera tigre y dragón Pegándose ahí Y dices Ya pero las tropas Es que Se están pegando así Ah Y se muere uno Y es una puta basura Una puta basura De una recreación Otra vez llevada A un juego histórico Fatal Yo espero sinceramente Porque el siguiente juego Ya es más que sabido Prácticamente Que va a ser el medieval nuevo Espero que recuperen Porque yo creo que Es una seña de identidad Totalmente de la saga O sea De los Total War No de los Total War Warhammer Sino de los Total War Yo creo que Eso debería de volver otra vez A un histórico Obviamente Van a hacer lo que les salga De la polla Como han estado haciendo Con los Warhammer Que ha sido venderte 10.000 DLCs Esta compañía Cada vez se está convirtiendo En un sacapastas Sacando DLCs Sacando un juego bueno Sacando los primeros DLCs Currados Y cobrándote a precio de oro Todo lo demás Y no voy a dar más opinión Porque se va a caer De contenido Aunque me la pelan Igual que sacando El puto remaster Del Rome 1 No tendrás equipo De desarrollo Muchacho Creative Assembly Que te tienes que poner A sacar Un remaster Del Rome 1 Válgame la hostia Un remaster Del Rome 1 Vete a tomar Por el culo Y cobrándotelo A un precio Que dices Y no te vale Que lo tengas En la biblioteca De Steam El Rome No, no, no Tienes que compártelo Otra vez Hostia Vamos a ver Tíos Contenido de calidad Esta compañía Siempre Igual que pasaba No voy a equipararlo Ni de lejos Con Rockstar Quiero decir Esta compañía Es un juego Que tiene una cosa muy buena Por eso lo equipara Un poco El paralelismo Con Rockstar De que tienen Un juego bueno Que tardaba X tiempo En sacarlo Porque lo Lo dejaban finito Y sacaban un producto Que sabían Que hasta que saliera El siguiente Que eran dos años Tres Te podían sacar Un DLC Podía haber contenido Pero el producto Era canela en rama Hoy en día La compañía Y todo lo que lleva Total War Alrededor Pues me parece Que está haciendo Un producto mediocre Con una falta Totalmente De mimo Y con una falta Totalmente De cariño En el cual Solamente se están Dedicando A sacar los cuartos Y es una lástima Porque el producto Es muy bueno Y porque han tenido Un producto muy bueno Y a la velocidad Que está decayendo Es brutal Logan ¿Qué pasa? Pero por el menos No sale con otro remaster Que es un rom De la venda A 60 euros Logan Pero es un juego De hace mil años Tío Que ese juego Es con el primero Que jugué yo Tío ¿Qué me estás contando? Aunque me lo vendan Por 20 euros Tío No tendrás No tendrás Desarrollo humano No tendrás Programadores Para ponerte A trabajar Ese grupo humano Ese potencial Que estás dedicando A esta mierda No tendrás Tu cabida Para sacar Un producto El estandarte Que puede ser El medieval O puede ser Vuestro siguiente Proyecto Fantasioso Yo creo De Dar Lorien Perdón Hostia No me sale Ni el nick Que por ahí Van a ir Los tiros La franquicia Que más puede apuntar Sobre todo En fantasía Siguiente Porque con el Total War Warhammer 3 Acabarán Pero después De que saquen 37.000 DLCs Pues lo más seguro Es que O vayan a por El señor de los anillos O incluso En una cosa Loquísima Podrían ir A por Juego de tronos Que también Podría ser Pero eso Lo están gastando En Total War 3 Pero que Si el motor gráfico Va a ser el mismo No os hagáis Bajas mentales Van a ampliar el mapa Esto lo llevan Haciendo este juego Desde que año Llevan los Total War Warhammer Quiero decir Es un proyecto Grande Es un proyecto Con mucho dinero Es un proyecto Que Pero que No nos equivoquemos Te están sacando DLC de sangre DLC de tal DLC De DLC De DLC De DLC De DLC Que cada vez Son más mediocres Las campañas Son más chungas Y desbalancean Totalmente la experiencia De jugar La campaña De Mortal Empire Cada vez que sacan DLC Rompen Mortal Empire En campaña Porque tú fíjate Esta facción Que sin apenas Tener un par De provincias Puedes llegar A deletearte Casi todo el mapa Ahora yo cojo A Dracar A Dracar Le pongo 10.000 dinosaurios Dos unidades De élite Y me voy a romper Piños Con ataque relámpago A todas las facciones Y ven Y atrápame Si quieres O sea Es que realmente Estás rompiendo El juego Por cobrar Un DLC No están haciendo No están haciendo Los gráficos O la temática Yo Los gráficos Yo opino Que tienen que ir acorde Con la época En la que sacas Un videojuego Hasta cierto punto Pero yo creo Que el conjunto Es lo que debe De ser armonioso Debe estar de puta madre El lore La historia Que funcione Que no haya bugs Que todo esté implementado Bien Eso es lo que debería De primar Y al final Esta gente Pues lo que realmente Prima Es que se le ponen Los ojos chiribitas Con la pasta Aquí lo que prima Para esta compañía Desde hace unos años Es the fucking money Por encima de todo Pero es que No se dan cuenta Que es lo que Les ha llevado A hacer dinero Igual que te lleva Cuando eres una empresa Como rockstar Como cuando eres Una empresa buena Es que Hacer un producto De calidad Te va a traer dinero No hace falta Que vayas solamente A buscar la pasta Hacer un producto Bueno De calidad Te va a traer Ya esa mortaja De dinero Hijo de la gran puta No devalúes Tu producto Simplemente Por querer ganar Pasta más rápidamente Y más pasta Todavía O sea Yo soy de la opinión Esa Ya pues Cada uno Obviamente Pues como los culos Tiene el suyo Pero yo Lo que he ido viendo A lo largo De los años En cuanto a este A este trabajo Que ha hecho Ha ido Y sigue haciendo La compañía Pues es lo que Me va demostrando Vuelvo a decir Mirad los últimos Títulos Aparte de DLCs Tres reinos Troya O sea Dos pufos Como la madre Que les parió Son dos putos Pufos El Troya No lo llega a comprar Ni su puta madre Si no es gratis El primer día O sea ¿Cuántos incautos Habrán comprado Troya? Me gustaría ver Las cifras De 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 Troya Venga hombre A tomarle el pelo A tu puta madre Hombre Yo creo que la decadencia De Creative Ya vino mucho Con Tronos de Britania Y con Total War Sí Con Total War Warhammer Cuando saqueron Tronos de Britania Se nota que Mucha parte del estudio Se fue a hacer Warhammer Pero desde luego Que Warhammer Valió la pena Pero Warhammer Hasta que salió El dos Y los Yo creo que La empresa Ha tomado otra Considerable Otro considerable Rumbo Desde que salió El DLC De Ickitt Cloud Del profeta Y el El profeta Y el Y el brujo ¿No? El profeta y el brujo Ickitt Cloud Y Tenshin Juan Le llamo yo Al cabrón Estudian un gusto Imagina si saliera Todo golpe Sin ir poco a poco Sin duda Así que se saliera Rotísimo el juego Tenshin Juan Correcto Tenshin Juan Yo creo que No 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 se trata de eso No se trata De que te saquen Todo el producto De golpe Pero No me quejo De que un juego Tengan muchos DLCs Me estoy quejando De que si soy Realmente Conscientes Del producto Y de su calidad No me podéis comparar Para que os hagáis La idea Este no Porque este es Free DLC Este señor Dracar Racar Perdón Este es Free DLC Pero mirad El último Las heraldas De Ariel Y su puta madre De la polilla Y el Grot De los Putas ratas Con el Con el DLC De Ickitt Claw Y Tenzin Juan O sea Mirar el lapso Desde que salió Ese DLC La pérdida Brutal De calidad Que nos han ido Aportando Con cada salida De DLC A un precio Igual Que los DLCs De calidad Los DLC Si habéis jugado Warhammer 1 Obviamente Que muchos de vosotros Si Habréis visto Los DLCs De Warhammer 1 De Pau Que era en la hostia Tenías el hombre Pestia Y en Fonsilvanos Que era una campaña De puta madre Tenías DLCs del Roma 2 Que era Aníbal en las puertas Tenías El DLC De los De la Roma Anterior Al Imperio Romano Actual Tenías DLCs DLCs buenos Buenos Yo te los pago Un DLC bueno Yo te los pago No me vendas Un skin Y una facción Con una campaña Con unas mierdas De efectos de campaña Y con un personaje Dopado Por 15 pavos Para que te sientas Overpower Y decir Hostia He pagado 15 pavos Por este tío Que deleteas solo Que al final Los DLCs últimos Que han ido metiendo En Warhammer 2 Han sido eso Vaya menudo Truñacos Que han ido metiendo Esta gente En cuanto a DLCs Y en cuanto a contenido Para la gran saga De los Total War Y vuelvo a decir Y espérate que todavía Falta uno más De DLCs De Total War Warhammer 2 Veremos el Warhammer 3 Yo toco esperanzas El Warhammer 3 Va a ser bueno De tirón El juego base Incluso el Total El Mortal Empire Supongo que sacaran Un mega parche Es que Muchos De los que estáis aquí A lo mejor Obviamente Pues no habéis entrado Tanto por el canal No lo conozcáis Etcétera Etcétera Hubo un juego Hubo un parche Hace un año Un año Estas navidades No Las navidades anteriores Las navidades anteriores Hubo una beta Hubo una beta Que se llamaba Proving Grounds Que era una beta brutal Que pretendía balancear Todas las clases Y demás Y estaban metiendo Un curro creativo En esa beta Que tenía nombre Sabes que no era beta Probando alfa Tu puta madre A ver que tal va Sino que se llamaba Proving Grounds Porque sabían Y eran conscientes De que la campaña En Mortal Empire Estaban desbalanceada Que ya no juegas Con unidades de tier 1 A partir del turno 30 Que te comes la campaña Con los DLCs Que te han sacado Te los meriendas a todos Y querían hacer una beta Y esa beta Era brutalísima Y se fue al traste ¿Por qué? Porque esa beta Poner personal De Creative Assembly En una beta Y en una actualización De juego gratuito No da pasta No da pasta No vas a cobrar por eso Y esa beta Desapareció Sin dejar Rastro alguno De rollo Que se ocupen los modders Que se ocupe ¿Sabes? No nos pagan Por esta mierda Por favor Aquí nosotros ¿Dinero? ¿Dónde? Dame dinero Vamos a romper Los pastos de los caballos Que nos den pasta El sitio dañado Fuera Y podemos pasar turno Gente Se ha vuelto algo Ea Se ha vuelto Se ha vuelto Muy La codicia Creo que Que les está superando A A A la profesionalidad Creo que la codicia Está pudiendo Al empuje De ser Profesionales Gente Nos hemos pasado Solo Que decir Nos hemos pasado Solo hacer Dos horas de directo De Total War Warhammer La charreta Esta última Ha sido épica De desahogo Cada vez que puedo Lo intento Sobre todo Porque Siendo creador de contenido Para esta compañía Es que me la pela Pagar los juegos Los he pagado siempre Pero Con los creadores de contenido También se portan A Witter A Witter Vamos a continuar Mañana Hoy la campaña Ha sido rara Hemos solventado Como hemos podido La crisis en el norte Sobre todo Con parlamentando la paz Hemos perdido cosas Que me dan igual Y Tendemos de conciencia De que esto También nos va a dar igual Y lo vamos a perder Lo que queremos Es Quedarnos con esto Quedarnos con esto Quedarnos con nuestra capital Que es Caroncar Eso es segurísimo Y lo que vamos a hacer En el turno En el próximo capítulo Es acabar el capítulo Rebundantemente De Lo tuyo es mío Y lo mío es tuyo No, eso no Eso lo último no Campeón Que somos Rakard Nos queda Mantener 50 de orden público Que eso sí que Igual no lo hacemos En la vida Julio En la vida Ya te lo digo Tendríamos que dejar Pues Este ejército Perpetuo Supongo que allí No vamos a mover Porque estamos jugando En legendario todo Con lo cual Se va a quedar así guardado Aquí va el ejército imperial A recuperar sus mierdas Que me dan igual Y lo vamos a dejar por aquí Yo lo he pagado todo Yo también he pagado todo Gracias al Kai Que nos está hosteando O raideando Me dijo lo del creador de contenido Le tiré el recurso ahí Porque tenemos campañas en YouTube Y tenemos también más de mis suscriptores Pensamos un canal pequeño Y demás Y al final nos aceptaron Y desde hace un medio año Más Medio año Yo diría aproximadamente Gracias a que el Kai Me dijo Tíralo A ver si te cogen Y nos cogieron Y ya estamos ahí metidos Pues ya no Pero anteriormente Todo lo he pagado De Total War Lo tengo todo Pero porque soy un Soy un subnormal Hay unas cosas Y DLCs Que sí que me he negado A pagar Y a consumir De hecho Siendo un creador de contenido Vuelvo a decir Tenemos el Tengo el Tres Reinos Y nos han dado los DLCs Y todo gratis Y he pasado de hacerlo No voy a hacer Tres Reinos Me parece una puta aberración De Total War Por muchas cosas Decentes Que sí que creo Que merecen la pena Que a lo mejor Trasladen A un siguiente Total War Histórico Sobre todo a lo mejor Como temas de política Etcétera Que estaban bien implementados Pero el resto Me parecía una miseria Mañana seguiremos con esto Yo creo que hice Cinco vídeos Del Tres Pues Yo ni eso O menos Yo creo que al final Fueron tres solamente Vídeos que tengo Colgado en Youtube De empezar una campaña Y decir Esto es una puta basura Mañana seguiremos Con esta campaña Bueno Aburrido no Lo siguiente O sea Aburridísimo Mañana seguiremos Con esta campaña Seguramente tarde o noche Me voy ahora con la mujer Con el hijo Estamos retransmitiendo Ya lo sabéis Muchos otros no Desde Rusia En Kaliningrado En español Y un español Aquí el servidor Nos vamos A procurar Un poquito De afecto A estar con la familia Y a cenar Que aquí cenamos Pues en unas cuantas horas Y volveremos Hostia Rusia En Kaliningrado Aquí al norte de Europa Estamos en una En una región cerquita Otra chufa Y Troya Otra chufa Alein O sea Troya Un chufazo enorme Y me lo pasé Decentemente No creo que sea Un truñaco brutal Me parece Más truño Atento a lo que os voy a decir Me parece Mucho más truño Tres reinos Que Troya Troya Es un juego Que no jugaría Con más de dos Tres facciones Pero es que Con tres reinos No jugaría Ni con una facción Entonces por eso Me parece peor Tres reinos Que Troya Vamos a dejarlo Por aquí Lo dicho Volveremos seguramente Luego por las tardes De noche Le solemos dar Escape from Darkoff Y mañana seguiremos Con la campaña De Total War Warhammer Muchas gracias Por ver este directo Aquí en el lado oscuro Yo creo que Troya Fue un experimento Para Total War Warhammer 3 Yo creo que no Yo creo que Y te lo digo en serio Yo creo que Troya Fue un sacapasta Un sacapasta Y ya está Un sacapasta A gordo ¿A qué le sacó la pasta? A Epic Que se lo preguntan A ver cuánto le costó La exclusividad Yo creo que dijeron Mira Si juntamos el motográfico Del Warhammer Tengo una idea Montamos aquí Batallas helénicas En el que podemos tirar Actividad bronzer Troya Joder Cómo lo lías ahí Con batallas ahí Entre generales Y con minotauros Que no son minotauros No chico Yo creo que al final Creative Assembly Total War Tengo esperanza Sinceramente Pese a todo lo que está haciendo Creative Assembly Tengo bastante esperanza En que nos sorprenda mucho Con Total War Medieval 3 Que igual no se llama Medieval 3 Pero ya me entendéis Que el siguiente histórico Va a ser medieval Esto ya no es minotauros Impostors Efectivamente Un poquito Impostors Un poquito Impostors Gente Lo he dicho Disfrutando mucho Las charretas Y más estas De Total War Que ya sabéis Que si somos jugadores De esta compañía Nos duele mucho Cuando hablamos de esto Porque no hablamos a la ligera Hablamos de una saga Que nos encanta Y estamos viendo Los tiempos de decadencia Un poquito Que esperemos Que no sea una decadencia Hasta el fin de los tiempos Que viene con Total War Warhammer 3 Sino que resurja Sobre todo Que es lo que quiero Que resurja Un poco El apartado histórico Que es el que siempre Ha representado Esta empresa Ha representado Un Total War Total War No es Warhammer Total War Es mucho más Puede Puede tener Mucha cabida En muchos universos Pero Total War Va mucho más allá De lo que estamos jugando Estos últimos años En Warhammer Y espero que sí Yo quiero un ejército Con Gollum Con Gollum Subido a A Level 30 Con Montura Que es Sam Mordiendo ¿Sabes? Y llevando unas bridas Con la espada de Frodo Yo lo veo MediV3 sí que me lo pediría Pero sí busco a alguien Con quien jugarle En Cop Ojo, Cristian Ale, escucha En Cop no Pero te deleteo Si quieres En una competitiva Pero en un Cop Sí que me la podríamos echar Las campañitas Y os lo digo en serio Las campañas Desde el Rome 2 Jugando en Cooperativo O en Versus Sí que están chulas Están chulas Es una cosa De las que más molaron La implementación De las campañas Multijugador Yo jugador Nosotros aquí en el canal Y de hecho en Youtube Hay alguna Que nos tiramos Con Tito Fernicio Cuando estaba por aquí Y nos hemos echado Me parece Que un par cooperativas Y nos echamos una Versus Tres campañitas De las cuales me parece Que solo hay una subida En Cooperativo Con Fernicio Que eran con los hombres Lagarto Cogimos cada uno Uno en un continente Creo que sí Creo que sí Y la acabamos Y no la pasamos En legendaria Nosotros Y él en fácil Porque estaba aprendiendo A jugar en el juego Lo he dicho Que me tengo que pidear Que si no mi mujer Mi mujer ya lo he dicho Es rusa Me deletea Como no esté Time is money Motherfuckers Gracias por ver este directo Y a todos los que lo veáis A posterior como siempre Nos vemos aquí En el lado oscuro Cabrones Sed malos Hasta la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil